Vamos a dar inicio a la conferencia en la empleabilidad del futuro, gestionando marca personal, a cargo de Eva Collado, quien viene desde España, para compartir un poco su historia. Ella tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de recursos humanos en distintos sectores y hace tres años ella tuvo la oportunidad de reinventarse a través del uso y la gestión adecuada de las redes sociales. En esta oportunidad ella nos va a contar cómo nosotros como profesionales podemos reinventarnos para seguir siendo competitivos en el mundo laboral. Bienvenida Eva. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Estoy tan feliz de estar en Perú hoy, tan feliz es que no lo podéis ni imaginar. Porque claro, cuando te das cuenta de que tienes la oportunidad de viajar a otro país para compartir tu experiencia gracias a Twitter, dices, ostras, el mundo está cambiando y está cambiando mucho y ese es mi caso. Yo conocí a Karen, esta gran profesional y mejor persona con la que llevo compartiendo en Twitter, no sé, hace aproximadamente como dos años, que un día me llamó y me dijo, mira, en mi universidad estamos haciendo un ciclo para la gestión de talento tal, te interesaría venir y tú dices, ¿y por qué yo? Y ella me dice, hombre, porque llevo muchísimo tiempo siguiéndote, me gusta lo que haces, me gusta lo que escribes y estás invitada a venir a nuestro país. Si a mí me hubieran dicho esto hace tres años cuando yo todavía no estaba en las redes sociales, hubiera dicho que es una locura, que eso no pasa. Y sí que pasa amigos, a mí me está pasando. Os quiero dar las gracias por venir a estas horas de la noche, después de una jornada laboral, a compartir un poquito este tema que parece que hoy en día está tomando unas dimensiones extraordinarias y es el tema de la marca personal. A mí hay una frase de marca personal del presidente de Amazon, de Jeff Bezos, que dice marca personal es aquello que dicen de ti cuando sales de una sala. ¿Esto qué significa? Nosotros tenemos una marca personal en el 1.0, que a mí me gusta llamar así, que no deja de ser el mundo real, el mundo donde nosotros nos movemos, donde tenemos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudios, donde tenemos a nuestra familia, donde probablemente estamos muy bien valorados y profesionalmente quizá también, pero luego existe esa otra proyección que nos viene dada por las nuevas tecnologías y el sabernos adaptar a esas nuevas tecnologías para que ese escaparate de nuestra persona y de nuestras acciones y de las cosas que hacemos la podemos mostrar al mundo entero. Las nuevas tecnologías, amigos, han venido para quedarse. Es decir, no vale decir, no porque eso de las redes sociales no va conmigo, no porque a mí no me hace falta, no porque a mí en el fondo yo soy tan bueno en lo que hago, tan bueno que... Pues serás muy bueno en lo que haces, tendrás tu titulación universitaria, pero eso solamente va a suponer en vuestra carrera profesional el 10% del aprendizaje que vais a tener que tener. ¿Eso qué significa? Por poneros un ejemplo, a mí hay... Yo hace muchos años, no voy a decir cuántos para que no empecéis a ligar temas de edad, pero yo hice un máster de recursos humanos fantástico. Es curiosísimo que a mí ese máster hoy en día me siga abriendo puertas, entre otras cosas porque si leyéramos el contenido de ese máster nos íbamos a reír muchísimo porque las cosas cambian, ¿no? Y sobre todo en gestión de personas. El aprendizaje es un concepto que tenemos que interiorizar, el aprendizaje no acaba nunca, cada día tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir llamarle como queráis, reinventarse, darse la vuelta, ver en qué manera se puede mejorar. Entonces todo el entorno de la web social es algo que está ahí y que de no utilizarlo estamos cometiendo un error muy grande. ¿Por qué? Porque ante un proceso de selección de personal tú podrás ir con su título, pero después ir a otra persona con su título y con una presencia en social media y te pasará la mano por la cara, eso es así. Yo quería hacer una pregunta así a mano alzada. ¿Cuántos de vosotros estáis en LinkedIn, por ejemplo? Bien. En Twitter. Facebook. Bien. La más popular, ¿eh? Esta es Google+. Venga, los creativos, Instagram. ¿Quién está en Instagram? Bien. Bueno, ya me quedo más relajada, ¿eh? Ya me quedo más relajada porque veo que estáis ahí subidos a la cresta de la ola. Vamos a empezar. Yo os voy a hacer un breve repaso para daros unos cuantos trucos de… porque esto de la marca personal está muy bien, ¿no? Pero a ti te dicen, tienes que construir tu marca personal y tú dices, vale, muy bien, pero ¿no? ¿Esto cómo se hace? ¿De qué manera tengo yo que articular mi tiempo y mis conocimientos para tener una marca personal que sea reconocida por los demás? Hay algo que os quiero decir para que no se me olvide después. Convertiros en referente de vuestro sector es algo que está en vuestra mano. No es un imposible, amigos. No es un imposible. Si tenéis claro en qué sois buenos y os focalizáis en ellos, es muy fácil llegar aquí. Y ahora os voy a explicar cómo. Mucha gente, esto en mi país, en España está pasando, ha empezado a hablar de marca personal cuando se ha quedado en el paro, por ejemplo, ¿no? Sabéis que en España estamos en un momento de crisis importante donde el empleo escasea, donde la rivalidad por obtener un puesto de trabajo es, bueno, con deciros que para un puesto normal pueden llegar a postular hasta 4.000 personas, os lo estoy diciendo todo, ¿vale? Entonces, mucha gente, ¿qué pasa? Que ha empezado a trabajar todos estos temas cuando se ha quedado desempleado. La marca personal no es algo que se trabaja cuando uno queda desempleado. La marca personal es algo que se trabaja cada día. Da igual que tengáis un buen trabajo, que os consideréis bien pagados y que estéis a gusto y que no queréis cambiar. Da lo mismo, porque no sabéis dónde estaréis dentro de seis meses o de siete o de dos años. Entonces, la marca personal es algo que se trabaja cada día, cada día, cada día un poquito, cada día intentar decir, bueno, hoy qué he hecho yo, ¿no? Por cómo quiero ser reconocido por los demás. Empezamos con una pregunta que es obvia, ¿no? ¿Quién eres tú? Yo cuando empecé a trabajar en mi marca personal y me hicieron esta pregunta, dije, ay, no sé, la hija de Joaquín y Rosa, la mamá de Joaquín, pero ¿quién eres tú? O sea, ¿quién eres tú? Tenéis que tener muy claro quién sois vosotros, porque de no ser así, es difícil trabajar una marca personal, por no decir casi imposible. Segunda pregunta, ¿cuál es tu pasado? ¿Qué es lo que tú sabes hacer? No podemos crear una marca personal de algo que no somos. Perder las fuerzas en algo que no es nuestro valor es perder unas energías que no llevan a ningún lugar. Cuando tú decides trabajar tu marca personal, tú tienes un pasado, tienes una trayectoria profesional, has hecho cosas. Tienes que decidir si sigues en toda esa trayectoria profesional o quieres aprovechar el tema de la marca personal, pues para abrir hacia otros lugares, ¿vale? Pregunta tonta también de lo que sabes hacer y de lo que te gusta realmente, porque aquí, en el tema de la marca personal, el tema de la pasión es muy importante, amigos. Es decir, es un momento idóneo para decir, bueno, yo estoy aquí, pero me gustaría llegar allí, ¿cómo lo hago? ¿Y cómo puedo hacerlo para posicionarme mejor? Si has hecho ese ejercicio previo de esas preguntas que parecen tontas, pero que no nos solemos hacer, y ¿sabéis por qué no nos hacemos esas preguntas? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Tal, tal, tal. No nos hacemos esas preguntas porque en el momento en el que nos las hacemos, estamos haciendo temblar nuestra zona de confort. Porque, claro, las respuestas, si son sinceras, muchas veces son un poco como angustiantes, ¿no? Porque puede llegar un momento que puedas decir, pues mira, yo, ¿quién soy yo y qué hago yo? Pues mira, yo llevo acomodada en mi puesto de trabajo durante cinco años, yo voy a trabajar todos los días de la misma manera que me voy a dormir y que me levanto y que como. Y en ese momento tú te puedes dar cuenta de que realmente, bueno, pues ni tu vida profesional es la que tú quieres ni la que te gustaría tener. Sabiendo todas esas cosas, sabiendo muy claro cuáles son tus capacidades, en el momento en que tú descubres cuáles son tus capacidades o las que te faltan para llegar, para desarrollarlas, eso te va a ayudar a poner unos objetivos claros, ¿vale? Cuando tengas claras tus motivaciones y valores será cuando tú seas capaz de dejar huella en los demás. Y esto empieza de una manera simple. Soy tal, quiero ser tal, no sé qué, voy a desarrollarme por aquí, por acá, por aquí. Y a la persona a la que se lo estás contando o a la persona a la que estás intentando cautivar se va acordado de ti siempre porque dice, esta persona tiene claro que quiere trabajar este concepto. ¿Cuántas veces en los trabajos queremos poner en marcha, no sé, un proyecto específico, lo tenemos en la cabeza y no acabamos de comentárselo a nuestro responsable y no sé qué, y luego viene otro y te lo pasa por la cara y dices, pero si eso había pensado yo, ¿no? No. Es decir, lo tenemos claro y como la voy a trabajar y lo voy a hacer bien, voy a intentar que todas las personas que me vayan encontrando por el camino me vayan ayudando a construir esa marca. ¿Qué pasa? Que tú dices, yo quiero, bueno, voy a trabajar mi marca tal, yo trabajo en un departamento de recursos humanos. Tengo que pensar que la gestión del talento hoy en día no tiene nada que ver a cómo se hacía hace dos años y medio aproximadamente. Es decir, este, por ejemplo, es un sector que ha sufrido unos cambios muy, muy grandes. En el momento en el que yo estoy empezando a construir la marca personal, tengo que empezar a pensar que si me quiero posicionar en el sector de recursos humanos, tengo que estar totalmente actualizado, tengo que estar pensando en tendencias, tengo que estar pensando en lo que se hace. ¿Por qué? Porque cuando una multinacional me vaya a seleccionar para una posición similar, se dará cuenta que la persona que tiene delante es una persona que está en el mundo y en la tendencia. Esto es muy importante, os hablo de este sector como puede ser otro sector cualquiera. Es decir, de la misma manera que, por ejemplo, una persona que se dedica a temas financieros y resulta que están saliendo unas nuevas leyes, que están cambiando toda la tributación y demás, cuando construye su marca personal, deja claro que él sabe todas estas cosas. Y luego os diré cómo hacerlo. Es un ejercicio de oportunidades, pero que también nos van a demostrar a nosotros mismos cuáles son nuestras propias amenazas. Es decir, claro, yo me quiero posicionar en innovación, en gestión fiscal, pero es que no tengo ni idea. Y si no lo hago ahí, pues en las cosas que yo vengo haciendo y vengo tratando, pues mi huella y mi marca personal va a quedar un poco diluida, porque claro, lo que yo hago lo hace todo el mundo. Entonces hay que intentar buscar ahí un poco esa llave que te abra estos paradigmas. Esto es tan fácil, o sea, segundo, sitúate, capacidades, todos sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y cuándo son nuestros puntos débiles. De lo que se trata es de saber en qué eres valioso para los demás. Yo le hacía preguntas, yo empecé, cuando empecé a trabajar en mi marca personal, le decía a mis amigos, o sea, tú que me quieres a mí, que tú y yo que somos amigos de hace tantos años, o sea, ¿qué es lo que yo te doy a ti que no te dan otras personas? Entonces me empezaron a decir cosas, tengo que deciros que muy bonitas, claro que eran mis amigos, y es fácil que los amigos te digan cosas bonitas, pero cosas como, pues me gusta tu capacidad para conectar con la gente, me gusta que cuando hablas conmigo me escuchas. Entonces yo empecé a hacer una lista con todas estas cosas que me decían, y dije, si esto está considerado como algo bueno, o sea, como capacidades mías, ¿cómo lo hago para sumar todo eso a mi marca personal? Pues por ejemplo, en mi aterrizaje en las redes sociales tuve una oportunidad muy muy grande porque esa capacidad de conexión que mis amigos me decían que yo tenía, me di cuenta que cuando empecé a hablar, no con amigos, sino con desconocidos y con personas que estaban en otros países, era real. Entonces, si en ese momento yo que descubro que soy buena en eso, lo que tengo que hacer es fomentar eso, y si soy buena en poder mantener conversaciones, pues voy a fomentar el tema de las conversaciones. Si no soy buena en discusiones, no me voy a poner a discutir. Cada uno tiene que saber en qué. Tenemos objetivos, estrategia, a corto y largo plazo, lógicamente, una marca personal, amigos, no se construye ni en un mes ni en una semana. Es decir, la marca personal es algo que está en construcción constante, 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 pero sí puedes llegar a tener una media marca personal más o menos elaborada y empezar a ser un poco reconocido si se trabaja mucho entre 8 y 12 meses aproximadamente. Se empiezan a ver un poquito los resultados. No dejes que este mundo en transformación continúa te atrape. Estamos en una época de cambio y de transformación. Las cosas que venimos haciendo hoy de una manera, probablemente dentro de tres meses se empiecen a transformarse y a hacerse de otra. Es decir, ya nunca nada más va a ser como antes. No podemos pensar... Yo recuerdo que en mi país cuando estudiabas la carrera universitaria, después te casabas, después seguías con tu futuro profesional, tenías un niño, pero tú entrabas en una empresa y te quedabas 20 años en una empresa trabajando. Esto se acaba. O sea, esto es algo que ya no existe. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú decías, entro en la empresa y te hacía como ilusión cuando a los 10 años te regalaban un pin de bronce, a los 20 te regalaban uno de plata y a los 30 te daban uno de oro. Bueno, decías, fíjate, toda la vida en la misma empresa. Bueno, pues esos son modos de trabajar. Ahí daba exactamente igual que tú tuvieras una imagen o una marca personal más o menos potente ni se barajaba nada de todo esto porque no era necesario. Es decir, no era un mundo competitivo, era un mundo donde tú tenías que trabajar valientemente todos los días, lógicamente, dar tu valor añadido, pero daba un poco igual. Pero claro, eso ha pasado. ¿Por qué? Porque ahora las empresas, amigos, van a acabar por no contratar a la gente con contratos largos. La gente te va a llamar a ti, que eres un buen técnico, que eres un ingeniero estupendo, que va a desarrollar algo estupendo, te va a llamar a ti y te va a decir, mira, te contrato por un proyecto que tienes que desarrollar en ocho meses. Entonces, tú te volverás loco para darle a esa empresa lo que está persiguiendo y con suerte a esa empresa, si tú le has gustado o tu trabajo le ha gustado, volverá a acordarse de ti cuando te vuelva a necesitar. El problema más grande de las empresas, amigos, son los costes de estructura fijos. O sea, ya por ley, por cómo está todo ideado, esos costes de estructura fijos desaparecerán. ¿Por qué? Porque las empresas se moverán por proyectos, y entonces elegirán a la persona que lo pueda hacer mejor. Es por eso que es importante desarrollar todo este tema, porque cuando piensen en alguien y hayan diez, tú puedas ores salir. Y digan, yo quiero este. Hay que ir probando, y si te falla el plan A, pues el abecedario tiene muchas letras, se va probando. Instaurar ya de por sí en vuestra vida y en vuestro concepto de vida el tema ensayo-error. No tengáis miedo. Si algo falla, al menos se habrá intentado. El problema es mantenerse estático. En el mundo al que nos enfrentamos no nos podemos permanecer estáticos, ni podemos pensar que las cosas nos vendrán por los demás. Lo que no busquemos nosotros no nos va a llegar. No nos va a llegar nunca. Otra vez la diferencia. Hay que buscar la diferencia. Yo sé que esto es complicado y es complicado de trabajar. Pero si hay siete personas en un proceso de selección, tienes que ser lo suficientemente hábil como para resaltar dentro de esas cinco personas. Y hay maneras de hacerlo. Hay maneras de hacerlo. Hay un montón de zapatillas de baile, pero aquí hay unas bambas, haciendo lo mismo, pero mostrando, por ejemplo, una creatividad específica. Si no transmites una diferencia, no existes. Y yo, es duro, y a mí la primera vez que me dijeron esto, pensé, pues entonces, ostras, esto se lo van a llevar siete personas, ¿no? O diez, porque esto es imposible que todo el mundo pueda hacerlo. Cada uno sois lo que sois. Valéis para lo que valéis. Y lo sabéis. Cuando os pregunten, explicarlo con pasión. Explicarle a la gente lo que sabéis hacer. Y si en ese proceso hay algo que no sabéis hacer, echarle creatividad y salid al paso diciendo que aprenderéis a hacerlo. Hay una pregunta en los procesos de selección que se repite y se repite, ¿no? ¿Por qué te tendría que contratar a ti en vez de a estos cinco que hay fuera? Preparar este tipo de preguntas, ¿no? Porque al final, cuando te hacen esto, te quedas como un poco noqueado. Muy importante, o sea, yo voy a hacer mi marca personal, pero yo tengo que saber qué personas van a ser mis referentes para poderla construir. Necesitamos modelos, necesitamos a personas que hacen cosas y necesitamos fijarnos en ello. Tenéis que buscar vuestras propias comunidades de influencia. Esto se hace en las redes sociales y después os voy a explicar cómo, ¿vale? Pero hay que intentar elegir los canales que nos lleven al objetivo que nos hemos marcado. Cuando hemos hecho todo este trabajo, sé quién soy, sé hacia dónde voy, sé a qué me quiero dedicar, sé cuál es mi vocación, sé de quién me voy a rodear para hacerlo y todas esas cosas, es cuando ha llegado el momento, amigos, de amplificarnos y de elegir las redes sociales en las que nosotros queremos estar y cómo queremos estar en estas redes sociales. Como os he dicho antes, las redes sociales son un altavoz no en Perú, en España, no, en todo el mundo. es un expositor para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que el comportamiento que nosotros tenemos en la red a la hora de generar contenido, compartir, etcétera, etcétera, es nuestra vida en directo prácticamente, es decir, todo lo que hacemos en la red es algo que hay gente que puede estar mirando, ¿vale? Y si no te están mirando, si algún día te van a contratar, lo van a estar comprobando, con lo cual es importantísimo saber en qué redes está, cuáles son tus objetivos en cada una de las redes y de qué manera te quieres comportar. No es lo mismo el comportamiento en una red social cuando estás buscando trabajo o cuando quieres cambiar de trabajo que si estás felizmente trabajando y no tienes intención. No tiene nada que ver, el comportamiento debe ser distinto. Vale. La marca personal sin trabajo, horas, dedicación, horas, muchas horas no se construye, amigos. Es imposible. Bueno, habrá alguien que habrá tenido la suerte de que habrá hecho cuatro cosas, el resto lo haya amplificado y le haya caído una marca personal hace un poco del techo, ¿no? Pero si quieres tener una marca personal sólida son muchas horas de trabajo, esto es casi como un máster para que nos hagamos una idea. Identificamos nuestro nicho de mercado. A ver, por ejemplo, ¿cuál sería tu nicho de mercado? O sea, ¿qué tipo de estudios? Diseño industrial. Diseño industrial, vale. ¿Cuál sería tu nicho de mercado? Gente que compra muebles. Gente que compra muebles. ¿Tú dentro de este colectivo de las personas que compran muebles, tú tienes claro cómo querrías posicionarte? ¿Como el mejor fabricante, el mejor vendedor, el mejor... El mejor fabricante. El mejor fabricante. Ojo, ¿eh? Es un objetivo ambicioso. Quiero ser el mejor fabricante de muebles de Perú. ¿Qué sabe usted del sector muebles? ¿Del sector, perdón? Del sector... ¿Tú qué sabes del sector? ¿En qué...? ¿Sobre los muebles? Sí. En realidad, me gustaría trabajar con gente que hace muebles para espacios públicos. Para espacios públicos. Vale, muy bien. Entonces, cuando tú empieces a darte a conocer dentro de tu nicho de mercado, a través de las redes sociales, por ejemplo, a ti te convendrá no que la gente sepa que tú eres el que más sabe de ese tipo de muebles. Te das cuenta que vamos buscando un objetivo, ¿no? De cómo tú quieres ser reconocido en el mercado. Y luego, tendrás que saber qué conocimientos quieres compartir. Claro, en tu caso, pues probablemente, pues no sé, pues diferentes tipos de madera, no sé, no sé, no imagino, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi caso, llegado aquí, ¿qué conocimientos quiero compartir? Pues yo quiero que el mundo sepa que yo estoy innovando en la gestión de personas. Con lo cual, me voy a especializar en eso y voy a estar lo suficientemente informada para que cuando lleguen novedades del sector, ya sea mío o el suyo, de muebles, que él sea el primero que lo comparta con su comunidad. Porque solo así se va a convertir en el referente de su sector. Empiezas a relacionarte con tu comunidad, eres lo suficientemente listo como para tener dentro de tu comunidad a lo que sería un poco la competencia, ¿por qué no? Hoy en día la competencia es amiga, no es como antes, ¿no? Que no es de la competencia, entonces, entras a un restaurante, veías a los de la competencia allí y tú te ibas allí para que no te oyera, no, no, ahora todo esto ha cambiado. Ahora se comparte, te explica lo que quieren, claro, lógicamente, pero dentro de esa comunidad y de ese mundo de relaciones que tú quieres establecer, si quieres ser el mejor en el mundo de la venta de muebles, tienes que tener también a la competencia, lógicamente. Y no solamente para espiarla, entre comillas, o saber lo que hacen, sino porque tú puedes demostrarle a la competencia y al resto del nicho de mercado que tienes alrededor que sabes más que tu competencia y lo puedes hacer muy fácilmente porque como compartir los mismos foros, las mismas redes, los mismos grupos de discusión, por ejemplo, en LinkedIn, etcétera, etcétera, llega un momento que tú vas avanzando en ese camino. Cuando tú tienes esa comunidad lo que tienes que hacer es escucharla, estar ahí, interactuar, o sea, que vean que tu interés es real. Entonces, en el momento en que vosotros tengáis esa comunidad o esa gente que os rodea esa comunidad puede ser una comunidad de estudiantes, puede ser una comunidad de cualquier sector. Hemos puesto el ejemplo de él, con el tema de los modelos por poner un ejemplo más físico, pero llega un momento que esa gente que está en tu mismo sector, que trabaja en lo mismo que tú, empieza a decir, ostras, este chico sabe, entonces tiene una duda, recurre a él, quiere hacer una compra y le pide un primer presupuesto. Estas cosas pasan, están pasando así, pero si tú no haces todo este ejercicio previo, ¿cómo te van a preguntar si no saben que tú te dedicas a esto? He vuelto a repetir esta transparencia porque ahora que ya sabemos quién somos, hacia dónde vamos y que estamos intentando construir una marca personal, lo que tenemos que hacer es vendérsela al mundo. Ha llegado el momento de elegir esas redes sociales para poder hacerlo. Cuando se entra en las redes sociales, en las redes sociales no se puede entrar por entrar. Es decir, cuando uno entra en las redes sociales, a ver si se puede entrar por entrar en Facebook, que es esta red social que todos tenemos y que compartimos, pues no sé, cosas de la familia, que tenemos amigos y tal, pero en las redes sociales serias tenemos que tener también un objetivo claro, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros no somos lo suficientemente coherentes y marcamos un estilo de relación en cada una de las redes con las personas, no conseguimos que nos vean porque somos uno más. Somos uno más. Entonces, en ese momento ha llegado el momento de ser creíble, coherente con lo que se comparte, que la gente empiece a decir, no, es que claro, si lo ha comentado esta chica es porque algo hay, porque es que normalmente todo lo que comparte y no sobre el sector es verdad, o acaba llegando o acaba viniendo. Dicen que antes eras lo que tenías, ¿no? Ahora el contenido es el rey como en marketing, ahora chicos y chicas somos lo que compartimos, la gente acaba valorando, valorándonos por lo que somos capaces de compartir y de dar y me atrevería a decir que en un paso superior en lo que somos capaces incluso de generar contenido. Quiero dejar estos tres conceptos muy claros de marca personal porque la gente se confunde, mirar, marca personal no es para buscar trabajo o vender, no lo es, hay gente que cree que sí, pero no es así, es para que te encuentren o te compren que es muy distinto el concepto, no es que yo hago mi marca personal y entonces llamo y digo oye, mira, llámame para hacer una conferencia porque soy re buena haciendo conferencias, sino es que quien me quiera fichar me haya visto por ahí, me haya investigado la red, haya glogeado mi nombre, haya visto mis vídeos y sea él quien me encuentre a mí, eso es la verdad de la marca personal amigos, esa es la marca personal, que llega un momento que llegas a ser sólido, que llegas a tener bueno, a tener unas entradas en Google importantes, que la gente busca tu nombre y salen cosas y salen publicaciones y salen entrevistas, entonces es para eso, es para que te encuentren y te compren los demás, por eso mucha gente confunde el tema de marca personal diciendo mira que bueno soy y contrata mis servicios, bueno te lo voy a contratar porque si eres bueno te lo diré yo, no me lo dirás tú, es feo y hay mucha gente que confunde eso, no es para mostrarse y ser una marca, es para crecer en forma colaborativa, la gracia grande de la marca personal es que tú te vas convirtiendo un poco en un referente pero porque vas de la mano de otros referentes y llega un momento, llega un momento en que ese círculo no se cierra porque no se cierra jamás pero si va tomando forma y acabas codeándote y hablando a diario con las personas que tienen los mismos intereses que tú que quieren crecer en las mismas cosas que tú y con las que acabas colaborando y eso no tiene precio, no tiene precio porque eso te hace crecer todos los días, no es para ser el más listo ni el mejor, es el mejor porque sirve a la comunidad y se hace imprescindible, mira también la gente me dice ostras Eva tienes no sé no sé los que tengo 35.000 seguidores en Twitter, ¿cómo has podido conseguir eso? yo siempre les digo lo mismo, si a mí me da igual el número de seguidores en Twitter, me da lo mismo porque al final lo que importa es la calidad, a mí lo que me importa es que dentro de ese Twitter igual tengo a 2.000 personas casi que me atrevería a decir ahora mismo que se han convertido en mi red y que me ayudan a crecer todos los días, esa es la importancia de crecer en la red, me hace muchísima más ilusión estar en 1.800 listas en Twitter que los 35.000 seguidores, ¿sabéis por qué? porque cada vez que me añaden a una lista eso significa conocer esas listas de Twitter, que cada uno se va configurando un poco de quien no se quiere perder los contenidos, saber que estoy en 1.800 listas me hace mucha ilusión porque eso significa que la gente dice no, a Eva que habla de tendencias recursos humanos y marketing quiero saber lo que dice cada día porque me hace ilusión que vayan a mi cuenta porque saben que el contenido que van a encontrar es de su interés, esa es la gracia de la marca personal, seguidores se pueden tener muchos, de hecho mucha gente que los compra, ¿vale? no es el número de seguidores, es la calidad de los seguidores, es el acerte imprescindible, el hacerte notable, el que la gente quiera recurrir a ti, el que te llamen, el que, y eso se construye así, o sea, da igual, da igual el número de seguidores, es la calidad de los mismos, no es trabajar con la red, esto no es entrar y estar todo el día tuiteando y no sé qué, no sé cuántos, no, no, es trabajar en red, yo hace más de dos años que cada vez que quiero poner un proyecto en marcha tengo resueltas las personas que van a colaborar conmigo en menos de una semana porque conozco a tanta gente que trabaja en tantas cosas dentro de mi círculo que es muy sencillo, eso es trabajar en red, tener la persona ideal en el momento ideal, tener las personas a quien proponer que a mí me digan por ejemplo, Eva, queremos poner en marcha un tema de productividad, a mí la mente se me va por ejemplo a José Miguel Bolívar que seguramente muchos de vosotros lo seguís porque es un experto en eso o quiero trabajar temas de innovación de recursos humanos pues se me va la mente a Andrés Ortega o a otras muchas personas que están rodeando y que las tengo ahí y a las que puedo recurrir, ese es el éxito de la marca personal que lo que tú no sabes o lo que tú no llegas también está rodeado de esa gente que en un momento determinado te puede iluminar sobre esos temas y te puede ayudar. La marca personal que te dan las redes sociales está muy bien pero no nos olvidemos nunca de esto. Cuando tú tienes una marca personal sólida en la red lo realmente importante es acabar dando la mano en el 1.0 en el mundo real. Es decir, lo importante es que yo haya acabado hoy conociendo a esta mujer que me ha traído y dándole ese abrazo no virtual y intentando pues bueno que cuando me marche de aquí pues no te haya decepcionado. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que tiene una marca personal que son como titanes en la red que parece que son los mejores del mundo mundial en lo que hablan y dicen y luego cuando los conoces en la vida real pues como que no es así. Por eso hay que ser coherente y hay que hacer todas estas cosas porque si no al final si acabas vendiendo lo que no eres te acaban descubriendo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros queremos construir una marca personal hay herramientas y hay una forma de ayudarte de cosas para construirla y esto lo quería compartir con vosotros a esto se le llama entorno personal de aprendizaje yo lo estoy trabajando hace dos años y bueno y de hecho bueno creo que esto lo hemos lo hemos echado adelante entre seis o siete personas porque dijimos bueno queremos trabajar la marca queremos estar en redes sociales pero bueno ¿qué pasa con el tiempo? ¿cómo lo hacemos? ¿qué herramientas hay en el mercado? ¿qué nos pueden ayudar a construir esta marca? ¿de qué manera? ¿no? lo podemos agilizar entonces está este tema y el entorno personal de aprendizaje no deja de ser en construirnos un pequeño escritorio virtual en nuestra pantalla del ordenador de nuestra tablet o de nuestro smartphone donde tengamos todo ordenado de tal manera que cada vez que queramos entrar en una red lo podemos hacer de manera instantánea os voy a explicar os voy a explicar cómo se hace ¿qué pasa? que cuando entras en este mundo de las redes sociales hay un tema que es el tema de la infoxicación es un tema que nos preocupa a todos porque recibimos tanta información de todos los lugares que no sabemos cómo canalizarla ¿vale? entonces de lo que se trata es qué herramientas yo utilizo para que por ejemplo cada vez que sale una noticia sobre la elaboración de muebles la tenga yo antes que nadie porque si yo quiero ser un referente en la elaboración de muebles tendré que saber antes que nadie lo que pasa ¿no? pues hay formas para saberlo hay formas para saberlo los principios de un entorno personal de aprendizaje pues son eso intentar organizar toda esa información de una forma rápida y ágil tanto para recibir contenidos como para a compartir los tuyos rápidamente y para recibir todo aquello que es lo que realmente te interesa ¿vale? es un poco separar la paja es decir al principio cuando empiezas en este mundo te interesa todo pero llega un momento que hay cosas que ya dejan de interesarte pues este EPA es algo que tú vas construyendo y que vas un poco adaptando a tus necesidades ¿vale? hay cuatro puntos fundamentales para construirlo el primero para poder trabajar de forma colaborativa y más productiva y yo imagino que muchos de vosotros ya utilizáis estas herramientas de Google pero yo por ejemplo utilizo Google Drive y Google Docs porque bueno porque me permite trabajar y modificar los documentos en tiempo real y estar con mis amigos trabajando esto al mismo tiempo ¿vale? después claro lógicamente pues otras cosas de Google el calendar etcétera que también nos permite pues organizar las reuniones y organizar los encuentros de una forma rápida para poder trabajar de forma colaborativa y más productiva pues el tema de alojamiento de documentos que imagino que muchos conocéis también Dropbox y Cloud es el lugar donde bueno hoy mismo cuando bueno pues cuando mandaba a Karen la conferencia de hoy pues lógicamente el peso de esta pues bueno pues se ha compartido ahí hemos podido modificar cosas juntas y es fantástico y después hombre lógicamente utilizo Skype me imagino que como muchos de vosotros pues para mantener conversaciones con todos aquellos amigos que tenemos en la red en otras partes del mundo porque gratis y porque fantástico para gestionar mis redes sociales es decir yo creo que yo no sé en cuántas redes sociales esto yo creo que estoy en todas porque al final empiezas con una y entonces tienes amigos que descubren otra luego te llaman otros que están ideando una red social y están en fase beta si la quieres probar bueno al final estoy en tantas que tuve que apostar por estas herramientas yo no sé si las conocéis pero son súper intuitivas muy fáciles muy fáciles de manejar y te permiten tener todas las redes sociales o casi todas abiertas al mismo tiempo con lo cual en la misma pantalla las estás gestionando todas una lado de la otra estas herramientas al principio eran un poco el santo grial de los community managers pero ahora ya se han popularizado y aunque no seas community manager pues las utilizas ¿vale? por ejemplo HotSuite que es una de mis favoritas pues puedo tener Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn y Foursquare bajo el mismo entorno imagínate el trabajo que nos da cada vez que decimos ahora voy a ver Facebook ahora voy a... ¿es verdad o no? ve que vais de la una a la otra y ahora entro y ahora salgo no con HotSuite eso no pasa ¿vale? porque lo tienes todo ahí entonces estás optimizando una de tiempo estás haciendo tu propio entorno personal de aprendizaje y estás optimizando las herramientas que hay en el mercado para tú tener más tiempo porque claro esto ocupa mucho tiempo si no se sabe gestionar bien tú te puedes perder las redes sociales todo un día fácilmente yéndote de una cosa a la otra ¿vale? Buffer está muy bien también porque Buffer es una herramienta que además me guarda los links de aquellos artículos que a mí me emocionan o me gustan y que no quiero perder y además Buffer es muy chula porque cuando tú guardas el link con la información esta que tú tienes la puedes compartir directamente en tus redes sociales y puedes hacerlo compartirlo en tres o cuatro al mismo tiempo eso de ahora voy a hacer un tweet y luego un Facebook y luego no sé qué si tú quieres compartir la misma información en todas las redes sociales cosa que yo no recomiendo que se haga siempre porque si no al final quien te sigue dice está poniendo lo mismo en todas que aburrimiento pero si lo hacemos a lo mejor un par de veces al día pues con Buffer se hace estupendísimamente bien y luego también esta TweetDeck que bueno que es muy similar a HotSuite pero que yo os invito a que las os las bajéis y las miréis porque son muy intuitivas y facilitan muchísimo el trabajo diario para asegurarme el conocimiento porque claro si yo estoy construyendo una marca personal yo me tengo que asegurar que el conocimiento que yo tengo es el mejor que hay en el mercado el más novedoso si ahora me preguntáis pues mira pues con leerte antiguamente que hacíamos nos comprábamos los libros que había escrito la persona que había hablado del tema ahora resulta que tenemos a miles de blogueros en este país con unos blogs excelentes cada uno con temáticas muy buenas que además muchos de ellos se están dedicando a traer últimas tendencias pues de Estados Unidos y de otros países y que las están compartiendo con nosotros gratuitamente en la red para mí tener controlados los blogs de los amigos y de los colegas que escriben sobre mis temas yo no voy a decir voy a ver no me quiero perder un solo artículo de estas personas con lo cual estoy suscrita por RSS y cada vez que publican llegan a una cuenta de mail que yo me he creado para mis amigos blogueros porque no me quiero perder nada de todo eso porque en el momento en el que yo me pierda cuatro o cinco cosas al respecto me quedo como ¿sabes? como fuera de órbita y eso es algo que no me gusta que pase pero claro si no encuentro una herramienta que me facilita esto es muy difícil yo sigo a 186 blogueros de España muchos diariamente otros semanalmente y otros mensualmente que suelen ser la frecuencia de publicación y lo he organizado así porque es la única manera de que me llegue todo lo que yo quiero saber después el tema de las alertas no sé si lo conocéis pero Google Alertas es algo maravilloso vosotros podéis establecer unas alertas que están en el apartado bueno en los servicios de Google en el apartado que pone más entráis en ese apartado ponéis vuestra alerta entonces yo por ejemplo pongo pues las palabras que a mí me interesan que quiero que me llegue lo primero que se ha editado esa mañana vale pues pongo la palabra por ejemplo en mi caso recursos humanos o selección de personal o net hunting o cualquier otra cosa Google me hace una preselección y me la envía a mi mail entonces hay veces que la gente me dice pero ¿cómo puedes saber esto? bueno pues porque me he espabilado para que un servicio que me da Google gratis pues que me llegue ¿no? estas cosas no se hacen diferentes de los demás el querer saber la curiosidad el optimizar todas esas herramientas gratis que hay en el mercado para que seáis los primeros en luego lógicamente también también tengo localizados pues las wikis que me interesan los foros las comunidades y los mocs no sé si conocéis lo que son los mocs estos cursos esos cursos que están haciendo universidades de todo el mundo que son gratuitos bueno hay un poco de trampilla son gratuitos hasta cierto punto porque el día que quieres el título entonces tienes que pagar yo os lo digo para que lo sepáis porque la universidad de Oxford no te va a dar el título sin apoquinar lo que es pero sí que es verdad que puedes estudiarlo bueno pues yo quiero saber cuando salen mocs de mi área pues tengo esta herramienta puesta para que cada vez que sale un moc de mi área que me llegue a mí y me da igual la universidad del mundo que la organice te quiero saberlo pues exactamente lo mismo tres cosas gratis tres cosas que os aseguro que si yo lo he logrado vosotros vamos lo hacéis en un plis plas pero claro esto requiere un tiempo montar esto requiere un tiempo y una dedicación que después ese tiempo y esa dedicación o sea va a ser la mejor invertida de vuestra vida porque llegará un momento que lo tendréis todo en una misma pantalla ¿qué pasa? que luego hay otras herramientas que están ahí que también son gratuitas y que nos permiten acceder crear y compartir contenidos ¿vale? yo por ejemplo YouTube yo tengo un canal personal en YouTube que me dio de alta mi hijo porque me dijo oye pues pues me dijo mamá pues hazte YouTube este ¿no? y como te hacen vídeos por ahí pues los vamos colgando y empecé colgando un vídeo casero que me hizo él en unas clases en la Universidad Politécnica de Barcelona un vídeo además de verdad que daba penica verlo pues el vídeo tuvo no sé cuántas visualizaciones entonces yo dije ostras esto ¿no? que está ahí al alcance de la mano pues ¿qué hago ahora? pues cada vez que voy a una conferencia pues si si hay un streaming o lo que sea y me lo dan pues yo lo voy colgando en mi canal entonces oye pues eso está ahí es gratuito y vosotros podéis colgar los vídeos amigos se hacen con un móvil has encontrado la silla el mueble hazte un vídeo con la silla y súbete a YouTube ¿por qué no? ¿por qué no utilizamos estas plataformas al mundo? ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué nos da miedo? ¿por qué no sabemos que podemos hacerlo? ¿por qué no lo hacemos? yo he ido descubriendo estas cosas por el camino porque al final yo decía ahora un canal en YouTube que es tres ahora pues lo mismo me ha pasado con Slideshare Slideshare es una herramienta para compartir presentaciones entonces la presentación de mi última conferencia la que hice antes de venir aquí ha tenido miles y miles de visitas claro que hay gente que le da como miedo ¿no? porque dice a ver Eva si tú haces una presentación hoy aquí en Perú y esta presentación la colgaré en Slideshare si la queréis tener os tendréis que dar de alta en Slideshare y allí la tendréis y así os voy motivando a quien no conocéis la herramienta entonces la gente me dice pero te van a copiar o ahora vendrá otra y cogerá tu presentación a mí me da igual a mí me da lo mismo entonces para utilizar todo esto también hay que tener una mentalidad abierta yo mi abuela siempre decía mira Eva si te copian es que lo estás haciendo bien el problema es cuando no te copia nadie entonces ¿qué pasa? que claro esto es un poco que tú pones al mundo le das tu know-how le das tu sabiduría lo que tú sabes hacer pero es fantástico porque la gente te conoce a mí me sigue gente en Slideshare de Estados Unidos que digo Dios mío si a lo mejor hasta le cuesta ¿no? y gente me sigue gente de Japón vosotros creéis que realmente que si no fuera por esto a mí me seguiría alguien de Japón y os lo digo yo que no entonces estas plataformas hay que aprovecharlas hay que aprovecharlas y hay que ser lo suficientemente valiente como para para ir haciendo y en Slideshare vosotros mismos en un proyecto de escuela ¿vale? un proyecto que hayáis presentado aquí colgarlo en Slideshare porque estáis dando a conocer ya vuestra si yo voy a buscar a un estudiante y veo que tiene una cuenta de Slideshare hecha y tiene sus trabajos compartidos en esa cuenta para mí tiene diez puntos más que el otro ¿vale? es subir es subir un PowerPoint es que es facilísimo o sea es facilísimo además la herramienta te dice ¿quieres subir un documento? sí de su PC sí clicas en el documento y te lo sube y ala a correr por el mundo importantísimo hablábamos antes del tema de la infoxicación entonces hay que buscar herramientas que te ayuden a lo que se llama la curación de contenidos y entonces para esto esto la idea es que tú te puedas construir tu propia biblioteca antes nosotros o sea cuando encontrábamos un artículo chulo en el periódico ¿qué hacíamos? lo fotocopiábamos ¿verdad? y teníamos una carpeta le hacíamos los agujericos al artículo y nos lo pedíamos en la carpeta y luego al final cuando lo mirabas igual la tinta ya se había como borrado y estas herramientas tanto Paperli como Scoopy como Delicious son herramientas donde tú cada vez que lees un artículo que te interesa lo vas colgando ahí y tienes tu propia biblioteca es tuya y además si quieres la puedes compartir con otras personas hay gente hay gente en este país que son que se han hecho famosos por esto por ser unos excelentes curadores de contenido y por facilitarse lo a los demás en Scoopit hay gente que hace cosas maravillosas yo sigo Scoopits de gente que sé que voy a encontrar todo pues yo que sé pues del mundo de la moda o de es fantástico porque son personas que están haciendo este trabajo para ti y eso está ahí está en tu mano ¿cómo están buscando las personas el talento hoy en día? ¿cómo se está buscando el talento en la red? mirad ahora se está barajando un nuevo concepto que es el concepto del net hunting ¿por qué? porque la gente está buscando en la red los procesos de selección antiguamente eran tú enviabas bueno se podía optar de diferentes maneras ¿vale? si estabas en una escuela pues a través de la bolsa de trabajo enviaban tu currículum o tú llevabas tu currículum invitada en papel a las empresas si tenías suerte pues te llamaban y bueno mantenían contigo una reunión y entonces de esta reunión se comprobaba todo te hacían llevar las titulaciones ¿verdad? fotocopiadas y era un proceso que por ejemplo en España desde hace un año o un año y medio pues el currículum invitada en papel pues ya no no se utiliza no se utiliza porque porque la gente que se dedica a selección de personal ya no tiene ni la paciencia ni las ganas porque hay tanta gente en el mercado para contratar que lo que quiere es un poco que lo seduzcan ¿vale? la manera de seducir a un empleador no es precisamente un currículum invitada en papel es tener cierta presencia y bueno ¿qué pasa? que los Net Hunters son personas que están en las redes sociales y están seleccionando a la gente por conversación ¿esto qué significa? que igual yo estoy hablando con alguien un día me da los buenos días otro día no sé qué otro día deja un comentario en mi blog otro día me ha encantado este artículo que has compartido y claro son y somos personas porque también me dedico a esto que lo que hacemos es seguir a la gente que nos gusta de verdad cuando decidimos hacer una oferta laboral a esa persona sabemos mucho más de él probablemente que su madre no, no os lo digo de verdad porque porque conocemos la personalidad cómo se comporta cómo responde cómo genera las cosas que comparte si es disciplinado si no es disciplinado si es guerrillero si no lo es el net hunting la gente no te dice que te está haciendo net hunting es decir a lo mejor es un hada o un huevo de esos que aparecen por Twitter porque no se identifican no se identifican y entonces de repente un día te llega un DM que son los mensajes que te envían por Twitter y te dicen estás dentro de un proceso de selección y tú flipas con esta persona que yo estaba hablando y que ha estado incluso hasta gastando bromas este me está seleccionando para un puesto de trabajo pues eso es lo que está pasando esa es la evolución consejo y no me gusta dar consejos pero este sí que os lo doy si estáis buscando trabajo en la red comparte dialoga contesta crea contenido propio aporta y sobre todo ayuda a quien te lo pida porque nunca sabes quién hay detrás es la única manera de que reparen en ti y que acaben llamándote a mí me molesta un poco cuando la gente dice es que si no estás en las redes sociales no existes a ver esto no es verdad porque si no estás en las redes sociales tú tienes padre madre amigos profesores bueno gente que te quiere vamos a ver claro que existes pero yo siempre hago esta reflexión pero si no si no estás cómo te van a encontrar hay que estar porque esto ha venido para quedarse estas son las 10 razones para usar las redes sociales en la búsqueda de empleo si no estás no te encuentran vale que esto ya lo hemos comentado hoy en día y creo que el dato que os estoy dando es el certero porque no he logrado o sea me lo han comentado pero no he logrado verlo publicado pero a mí me han dicho que el 80% de las ofertas buenas solo circulan por la red no las vais a ver nunca publicadas en un diario no es un dato lo suficientemente importante como para que nos cuestionemos nuestra entrada en ellas ¿qué pasa? que si no estás en las redes sociales tú tienes una marca offline pero no tienes una marca online que te acompañe y ostras pudiendo tener las dos vamos a renunciar a una los cazatalentos buscan en la red si tú no tienes algo detrás que te avale en las redes sociales la información que hay sobre ti es incompleta y estás en inferioridad con el resto de tus competidores aún siendo más buenos que ellos estás en inferioridad es que si no las utilizas no estás haciendo bien bien tu trabajo no lo estás haciendo bien yo sé que para quien no está es duro oír esto pero es que no lo estás haciendo bien porque claro estás mostrando solamente un 50 o un 60% de tu valía cuando esto podría llevarte a ser el elegido 10 tips de LinkedIn a recordar el tema de la imagen chicos por favor el LinkedIn nada de pelos al viento ni de fotos ni de fotos con gafas de sol ni de selfies por favor si buscáis curro como diríamos en España curro trabajo foto como Dios manda ¿vale? a mí un selfie me tira para atrás porque tú puedes ser muy bueno yo recuerdo una candidata que me encantaba y cuando vi el LinkedIn casi que me muero o sea con una pamela y el pelo al viento digo ¿pero cómo la voy a llamar? si una red social esta precisamente que es la más profesional ¿qué hay? me sale con una pamela al viento no quiero saber que me voy a encontrar en Facebook no quiero saberlo si queréis salir con una pamela al viento me parece estupendo porque cada uno es libre de hacer lo que sea pero que sepáis que os descarta y es duro decirlo pero os descarta la experiencia aprovechad esos 180 o 190 caracteres de la bio por favor no puede ser que la gente ponga su nombre y no deje ahí que eso es lo que se lee en lo primero que con eso se utilizan los filtros cuando buscas a gente en que eres bueno de verdad el extracto el tema de los grupos yo no sé si ¿cuántos de aquí participáis en grupos de LinkedIn? vale en los grupos es fantástico participar en un grupo de LinkedIn y el que no lo hace yo le invito a que lo haga porque se habla sobre temas sobre temas de los que tú hablas se discute se aporta ahí te vas comentando en referente de tu área porque se publica una historia y todo el mundo dice uy a ver ¿qué dice? esta no ¿por dónde sale? y que ves que tu opinión está marcando criterio la presentación académica hemos leído mil millones de artículos de cómo se hace una presentación académica o de cómo se hace no digáis desde hice la EGB en tal colegio esta igual la EGB ¿vale? en la presentación académica lo que tenéis que hablar es de los últimos cursos que habéis hecho y de las cosas que habéis aprendido en esos cursos y en la experiencia profesional es exactamente lo mismo no digáis lo que habéis hecho decir cómo crecisteis en esos trabajos cuáles fueron vuestros retos hay muchos artículos escritos sobre esto y yo os aconsejaría que quienes estéis buscando trabajo hagáis una investigación de cómo presentar el perfil en LinkedIn porque es muy 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 importante LinkedIn lo mira todo el mundo todo el mundo ahí tenéis que hacer un esfuerzo extraordinario extraordinario LinkedIn nos ofrece la posibilidad de unirnos a empresas hoy lo comentaba con Karen comiendo hoy lo comentaba con Karen comiendo la gente no se da cuenta de que yo imaginad que yo quiero trabajar mañana en Coca-Cola y quiero que Coca-Cola piense en mí ¿qué hago? si llamo a Coca-Cola y envío un currículum y no sé qué las probabilidades de que me contesten es de 0,0 posibilidades pero ostras Coca-Cola está en LinkedIn y Coca-Cola genera un contenido en LinkedIn entonces yo me voy a LinkedIn y sigo a Coca-Cola Coca-Cola promueve un concurso Coca-Cola es en una noticia y yo voy comentando cosas a la empresa y la empresa cuando tiene alguien que comenta cosas que lo hace de forma inteligente que parece que acaba diciendo esta persona que nos sigue en LinkedIn es importante para la compañía y eso está pasando amigos lo mismo que pasa en Facebook y que pasa en otras redes sociales decían que bueno ahí está la teoría de los 6 grados que todo el mundo puede conocer a cualquiera luego me parece que le han bajado a 4 ni 4 ni 6 estamos a un click de cualquier cosa a un click si nuestros padres hubieran tenido la oportunidad de hablar a lo mejor con una empresa de Estados Unidos a través de un grupo de LinkedIn igual se hubieran ganado mucho mejor la vida de lo que se le han ganado seguro nosotros tenemos eso ahí y no aprovecharlo es que es una locura estamos a un click de todo no lo olvidéis nunca a un click de todo si yo quiero trabajar en esa compañía o en esa organización haré lo posible para llamarles la atención y para que sepan que estoy ahí porque claro si no entro no sigo a la compañía no sé qué no comento no estoy por ellos yo tengo un amigo que consiguió una entrevista en una empresa muy importante de España porque cada vez que la empresa le otorgaban un premio o lo que sea él lo publicitaba en todas sus redes y al final la compañía lo llamó y le dijo es que eres un embajador de marca extraordinario es que queremos que vengas a la compañía a trabajar con nosotros porque lo estás haciendo mejor tú que el community manager que estamos pagando y mi amigo lo hacía porque es que le apasionaba esa marca y esa pasión traspasó fronteras traspasó fronteras y las empresas pueden pasar muy grande pero siempre hay una como yo buscando joyas unos truquillos para LinkedIn por si todavía no habéis reparado en ellos por supuesto la foto la solidez del perfil ¿vale? informaros sobre sobre perfiles e intentar hacerlo lo mejor posible yo no sé si sabéis que hay un tema de SEO que apoya LinkedIn ¿vale? y es que si tú te posicionas por ejemplo en tu caso la palabra muebles tendría que salir a lo largo de tu LinkedIn pues X veces creo que lo aconsejable son unas 15 tampoco para no aburrir eso te posiciona dentro de LinkedIn y te posiciona dentro de Google ahí sí de Google entonces si apretáis la tecla control F os saldrá en amarillito cuántas veces las palabras por las que vosotros queráis ser reconocidos salen en vuestro texto y si no llegan a 15 intentar ordenarlo todo para que eso sea así ¿vale? existe la posibilidad de tener una dirección de URL personal de LinkedIn es decir yo en LinkedIn soy eva collado duran barra LinkedIn punto es te da la opción esto o sea no tener esa URL personificada significa que dominas poco la herramienta y eso se hace con un clic ¿vale? y luego sobre todo el perfil completo no sé si sabéis pero LinkedIn está otorgando una especie de premios entre las personas que tiene bueno dentro de su red social entonces en el momento en el que tú tienes completado el perfil tal y como ellos quieren te van concediendo ¿no? me parece que al principio eres principiante luego no sé qué luego eres experto y luego al final te llaman eminencia y te ríes muchísimo ¿no? porque a mí lo de eminencia como que suena a no sé a presidente ¿no? o algo así pero sí que es verdad que cuando tú vas subiendo y vas teniendo ese perfil bien completado tu imagen dentro de LinkedIn llega a mucha más gente que la de otras personas ¿no? o sea la herramienta como que te premia como que te premia entonces es muy importante que trabajéis muy bien muy bien para llegar a ser para llegar al estadio de de experto ¿eh? el de eminencia es como más difícil porque ahí tienes ya que tener vídeos propios colgados y otras cosas pero el de tal porque en el momento en el que alguien busque profesional de finanzas salgas tú en esa búsqueda ¿eh? entonces es importante ¿eh? son pequeños a LinkedIn también nos permite poner nuestras está está conchabao LinkedIn con Slideshare la herramienta que os hablaba antes es decir cada vez que yo publico en Slideshare una de mis presentaciones o de mis trabajos o de mis cosas tienes la posibilidad de que LinkedIn te lo publique directamente con lo cual bueno son dos herramientas que van cogidas de la mano y que es bueno aprovecharlas el tema de las recomendaciones no cometáis el error sabéis que tú puedes pedir en LinkedIn que alguien te recomiende ¿verdad? tú llamas a un ex jefe tuyo y le dices me gustaría que me recomendaras yo en esto soy soy muy taxativa porque yo recibo peticiones muy a menudo de gente que me dice me gustaría que me recomendases yo no puedo recomendar a alguien con quien no he trabajado mano a mano me parece alevosía y nocturnidad pedirle a alguien con quien no has trabajado que te haga una recomendación entre otras cosas porque las verdaderas recomendaciones de LinkedIn que todos nos queremos creer pierden bueno pues validez ¿no? porque ahora me recomienda mi primo ¿no? y luego mi vecino imagínate un montón de recomendaciones ¿no? las recomendaciones las puedes pedir a un jefe al que le tengas muchísima confianza que te quiera y te tengan estima y que te la quiera hacer pero lo bueno de las recomendaciones es que te vengan dadas por otras personas de manera natural es muy importante muy importante que si habéis dejado un trabajo y estáis en búsqueda de empleo que alguien de vuestro trabajo anterior deje una recomendación vuestra porque eso sí se mira si a mí me llega una persona que tiene siete recomendaciones y no tiene ninguna de su anterior trabajo ¿yo qué pienso? que ha salido de ese trabajo tendo problemas con la compañía ¿sí? entonces intentar siempre porque a veces salimos de una compañía porque se acaba el trabajo y ha salido estupendísimamente bien y seguramente un compañero quien sea aseguraros que del último trabajo que habéis tenido haya una recomendación grupos, debates esto está muy bien pero también hay que hacerlo de una manera tranquilita es decir el spameo en LinkedIn está muy penalizado más que ninguna otra herramienta hay gente muy pesada que publica la misma cosa 20 veces que promueve el mismo grupo de debate porque va para su interés y demás mirar cómo es la herramienta que a quien spamea le corta la cuenta durante 10 o 12 días ¿vale? entonces hay que hacer hay un uso muy muy responsable sobre todo en esta razones para usar Twitter mirar para mí Twitter es el el rey de las redes sociales para mí como Twitter no hay nada yo sé que es una red social que si le coges el gusto no la dejas jamás pero también sé que es una red social que si no le coges el gusto puede parecer como antipática ¿no? porque hay compartes resulta que tienes que estrujarte el seso porque lo que quieres contar lo tienes que decir en 140 caracteres bueno que en verdad mejor 120 para que te lo puedan retuitear sin problemas etcétera pero para mí es la red más activa que hay en el mundo donde se comparte más en tiempo real donde se aprende más y donde mejor se conecta pero sin duda alguna Twitter te da presencia yo creo que es una de las redes con las que más se aprende es un canal idóneo para buscar ofertas laborales es un canal de comunicación con las marcas a las que queremos postular maravilloso hablas directamente con las empresas de selección sabéis que las empresas de selección de este país están todas en Twitter supongo que las conocéis y las tenéis localizadas están ahí están ahí y tú puedes recurrir puedes saber o sea puedes saber en tiempo real cuando está saliendo una oferta ser el primero en postular en ella claro si tú no los sigues no puedes saber qué trabajos se están moviendo en tu zona o en tu área una vez más si no estás no hay curriculum vitae porque como no vas a ver las ofertas ya no vas a postular tú y ellos como no te van a ver a ti pues ya no te la van a ofrecer es una herramienta maravillosa para buscar trabajo los que estáis sabéis que esto funciona con un sistema de handstand que es una almohadilla y cuando tú pones esto y la palabra por ejemplo mueble te salen todo lo que he publicado durante ese día si tú estás buscando trabajo pones el handstand trabajo Perú Lima y te van a salir todos los trabajos que están que están en la red en ese momento de diferentes compañías no aprovechar esto no os parece que es donde donde encontramos una información tan rápida y en tan poco tiempo sobre una búsqueda de empleo por ejemplo donde decirme donde es que no hay otra red no hay otra red unos truquillos si queréis avanzar en Twitter no huevos cuando tú te das de alta en Twitter si tú no pones una imagen tuya por deferencia te ponen huevo el huevo del pajarito Twitter es un pajarito y te ponen este huevo no huevos repito ni un huevo primero porque yo a un huevo no lo voy a seguir no sigo a un huevo porque una persona que aterriza en una red social y no me enseña su cara pues no de la misma manera que ni un gatito ni un perrito ni un hada poned vuestra cara si queréis que os contraten tenéis que poner vuestra cara porque de lo contrario ¿qué sentido tiene? o si sois empresarios o tenéis una marca poned el logotipo de la marca es la cara de la empresa también pero claro yo a mí me sigue gente y yo cuando cuando es una persona que tiene su fotografía bien tiene una bio que me interesa yo no miro si tiene muchos seguidores o no si es de mi sector y está empezando yo la sigo a esta persona pero porque me interesa porque le veo la cara me gusta el sector que tiene porque creo que me puede aportar cosas pero a un huevo no lo puedo seguir por interesante que sea los handstand que hablábamos antes tienes que buscar handstand que te posicionen si yo trabajo en recursos humanos yo no edito nada en twitter que no tenga handstand rrhh y tú no deberías emitir ninguno que no pusiera handstand muebles utilizarlo ¿por qué? porque hay gente que hace búsquedas por handstand es que es así la importancia de las listas lo que os explicaba antes es más importante estar en que la gente te ponga en listas que los seguidores muchísimo más yo creo que cuando se cataloga una persona de influencer debería twitter debería fijarse más en las listas que en los seguidores siempre y luego os voy a dar una estrategia que mi amigo Carlos Bravo un día compartió con todos que es la estrategia de los tres últimos tweets ¿no? y es un pequeño secreto ¿verdad que os pasa? que a veces queréis que os siga alguien que lo queréis con todas vuestras fuerzas porque lo admiráis o porque no porque está ahí o porque el día que queráis que os siga los tres últimos tweets que imitáis que sean tweets que ha hecho él ¿me explico o no? porque cuando yo clique a esa persona veré que el último retweet que ha hecho lo ha hecho a un artículo mío o algo que yo y a mí ya solo por eso ya me ha ganado el corazón y empezaré a seguirlo seguro o sea que si queréis que os siga alguien en específico que os hace una ilusión tremenda probad esto que yo os digo que funciona tenemos claro cómo construir una marca personal o más o menos claro o tenemos una guía ¿no? de lo que hace todo el mundo para construirla después hemos hablado de cómo utilizar las herramientas para poder estar en redes sociales optimizando el tiempo y también que nos ayuden a posicionar luego hemos hablado un poquito de esas tres redes y de sus pequeños secretos ¿por qué? porque amigos míos hay un nuevo perfil que está emergiendo en el mundo profesional y este nuevo perfil se llama el social networker y ahora os voy a explicar lo que es son personas que se están empezando a convertir en algo especial para las organizaciones son personas que están empezando a ser necesario para las marcas y ahora os voy a explicar el por qué cada vez más las empresas van a apostar por personas que tengan una buena reputación digital en la red y lo van a hacer porque esto es lo que se llama el nuevo talento social sabéis que últimamente se habla mucho de la palabra talento y normalmente en periodos de crisis vosotros aquí no estáis en crisis gracias a Dios porque este es un país maravilloso y emergente y es fantástico pero en mi país cuando empezó todo el tema de la crisis se empezó a hablar de talento y de qué va a pasar hemos sufrido una fuga de talento hacia Alemania y hacia Francia tremenda tremenda que a mí además me ha preocupado muchísimo porque es que cuando veías que se han ido 29.000 ingenieros se han ido no sé qué y al final empiezas a sumar y ves todo ese éxodo de gente súper preparada que tiene que irse y que es triste y es algo que se lleva mal pues fijaros en épocas de crisis es cuando el tema del talento vuelve a resurgir pero se transforma o sea ya no se habla del talento único sino del talento social ¿qué pasa? estas personas son personas que cuando buscamos un perfil específico encajan perfectamente la oferta ¿vale? yo pido una persona licenciada con idiomas no sé qué no sé qué no sé cuántos pero resulta que es una persona que en redes sociales está súper bien conectada que tiene una presencia en redes sociales buena que es innovadora que es creativa que es no sé qué no sé cuántos talentos social social networker se les llama entonces ante dos candidatos ¿con cuál me quedo? ¿con el que tiene el perfil dijéramos que hemos buscado toda la vida que con talento y demás o al que tiene ese perfil y además me puede dar ese otro talento que es el talento social? pues cada vez más las empresas van a apostar por esta gente que tiene su contraprestación porque claro un social networker es alguien que trabaja muchísimo que cuida su red de contactos que no sé qué cuando se incorpora a la empresa esa red de contactos la lleva la empresa cosa que a la empresa le da una ventaja competitiva como es una persona que tiene una reputación social importante el hecho de que tú trabajes en esa empresa a la marca ya le da un caché si a ti te sigue gente a la gente le entran ganas de ir a trabajar a esa empresa porque tú estás allí eso está pasando eso está pasando ya pero ¿qué pasa? que este tipo de perfil no encaja a 100% en las empresas actuales que tenemos las empresas tendrán que cambiar un poco todas sus normas o sea tendrán que aprender a entender ese ADN por ejemplo si yo soy una social networker la empresa tendrá que entender que si un día hay un evento yo me iré al evento ¿vale? ¿por qué? porque tengo que seguir cuidando esa red de contactos y de gente que conozco para continuar haciendo que eso crezca imaginaros una empresa ¿no? de hoy en día ¿no? la mayoría que no miras que voy a pedir permiso porque hay un evento de marketing y me voy a ir al evento y no vendré a trabajar ¿cómo lo encajarían en las empresas? tú te ríes ¿no? porque es para reírse un rato ¿no? diría tú aquí perdiendo el tiempo mientras todos estamos trabajando y tú te vas al evento bueno pues eso tiene que cambiar porque este tipo de trabajadores perciben la vida de otra manera o sea todo el tema de cultura del presentismo y todas estas cosas que tenemos en las empresas hoy en día tienen que modificarse porque tienen que adaptarse a esta nueva ADN porque si quieren a estas primeras figuras y quieren a esta gente y quieren que lleven sus contactos sociales a la organización ellos tendrán que cambiar normas de funcionamiento interno entonces la gente los quiere los quiere pero no están dispuestos a ¿no? y ahora como es un perfil emergente pues está está todo un poquito ahí como como la como la como a la lucha ¿qué pasa? que el social networker ha hecho de esto una forma propia de vivir la vida con lo cual se ha esforzado muchísimo sabe que su su valor a la hora de ser empleado ha aumentado ostensiblemente y que ha conseguido diferenciarse del resto ¿no? de lo que venimos hablando desde el principio y entonces ¿qué pasa? que estas incorporaciones traen nuevas oportunidades y nuevos tiempos pero por desgracia recuerdan a los demás sus carencias la brecha digital está causando furor dentro de las empresas nosotros no somos bueno por aquí alguno veo que ya habrá nacido nativo digital pero pero nosotros no somos nativos digitales los son nuestros hijos ¿qué pasa? que cuando cuando tú ves que un compañero de trabajo empieza a brillar dentro de este mundo y empieza ¿vale? y su empleabilidad sube los que los que tenemos cierta edad que no estamos en este mundo ¿qué pasa? que nuestra zona de confort vuelve a temblar que además nos cae mal de repente este otro porque nos está recordando ¿no? nuestras carencias y demás tienen un brillo natural que suele molestar al resto pero este tipo de personas hay social networkers de todas las edades de todas las edades puede ser un social networker a los 25 años y puede serlo a los 50 porque esto es algo que uno ha adquirido desde el inicio de las nuevas tecnologías y desde que ha sabido por lo que sea aumentar ese mundo de contactos ¿cómo andamos de tiempo? Karen ¿sí? Karen os he explicado lo del social networker porque yo me he convertido en una social networker Karen me pidió cuando cuando viniera a daros esta conferencia que os explicara un poco cuál ha sido mi caso cómo he hecho yo un poco para para subirme a este mundo a una edad tardía no os voy a decir cuánto porque no vamos a echar edad ¿vale? pero a una edad tardía porque yo no es que no fuera nativa digital yo es que estaba lejos estaba lejos de hecho hace tres años yo no estaba en las redes sociales yo no sabía lo que era Twitter no sabía lo que era Facebook no sabía lo que era nada en esta última parte os voy a explicar mi experiencia personal y espero que os sirva a los más jóvenes para ver que se puede y a los más mayores para que os deis cuenta de que con ilusión y con horas y con trabajo se puede conseguir lo que uno quiera dentro de este mundo he titulado esta última parte de la conferencia surfeando el cambio el día en que decidí subirme a la ola y le he puesto este título por no decir el día que me caí y me di con los dientes en el suelo que eso fue lo que me pasó a mí para poneros en contexto yo soy una mujer como muchos de los que veo por aquí de la generación X ¿sí? bueno por edad nos han encasillado en una generación específica trabajo igual a éxito y igual a recompensa o sea yo trabajo más o menos hago bien las cosas y me pagan por hacerlo soy de la generación mejor académicamente preparada de la historia de mi país porque bueno nosotros somos los que empezamos a hacer los cursos de posgrado másters etcétera pues no porque con anterioridad no existían una generación marcada por los workaholics el daño que han hecho esta gente es tremendo gente que no tenía ninguna casa ninguna prisa por volver a su casa que el tema de la conciliación familiar les daba absolutamente lo mismo y que como no tenían ganas de volver a su casa pues le pasaban 13, 14, 16 horas en el trabajo unos workaholics que muchos se han perdido la infancia y la adolescencia de sus hijos y que ahora muchos de ellos están perdiendo su trabajo y diréis hombre ¿por qué están perdiendo su trabajo? pues mira están perdiendo su trabajo porque están entre los 40 y los 50 años porque en mi país hay mucha crisis porque hay muchas empresas que han cerrado porque se han quedado en el desempleo y ya nunca van a tener el trabajo que tenían hasta ahora nunca más porque los van a desheredar por un tema de edad y de perjuicio que existe y es real y está ahí y segundo porque son personas que tecnológicamente y digitalmente no saben hacer nada nada son de los que dicen no esto del ordenador mi hijo viene y ya me pondrá mi hijo ya me pondrá el antivirus las redes sociales las redes sociales el facebook alguno ¿vale? esto va así ¿por qué? pues porque no estaban cuando nosotros teníamos esa edad de aprender y esa edad de curiosidad pues esas cosas no estaban ¿qué pasa? esto está pasando en mi país claro se están yendo de los trabajos con sus indemnizaciones y es un entorno en el que todo el mundo está emprendiendo por necesidad y no todo el mundo vale para emprender me imagino que estaréis de acuerdo conmigo o sea un emprendimiento requiere de conocimientos y de una serie de aptitudes que no todo el mundo tiene entonces están emprendiendo ahora y están perdiendo el dinero de las indemnizaciones en emprendimientos que luego no funcionan porque no están 100% metidos dentro de la dinámica no todo el mundo por supuesto pero muchos bueno este es el entorno un poco que me toca a mí de dónde vengo un poco bueno pues en el que yo me he movido entonces he tenido la gran suerte de trabajar 20 años en la gestión de personas fui una niña súper buena estudiosa hice mi carrera en el tiempo previsto todo bien cuando fui a hacer la carrera universitaria yo quería traer niños al mundo quería ser enfermera con madrona y no pude no pude porque soy de una generación muy cuantiosa en España se pedía una nota de corte de un 8,2 y yo me quedé en un 8 y no pude entrar entonces entré en esta profesión de casualidad ¿vale? estudié Derecho Laboral y cuando empecé a trabajar en eso dije ¡uh! esto no es lo mío yo esto de las nóminas uy a mí yo yo es que no soy así como nada administrativa soy más de la parte creativa entonces me fui al otro lado de los recursos humanos doy gracias a ese overbooking universitario porque sí que es verdad que con el tiempo puedo decir que al menos he encontrado mi vocación y esto es lo que me gusta o sea fantástico ¿vale? hasta aquí bien me considero una persona afortunada y probablemente si volviera hacia atrás no cambiaría en el momento en el que llega mi adebacle personal yo me encuentro trabajando como responsable de desarrollo de recursos humanos de una empresa muy importante de mi país que vende moda vende moda yo llevo en esa empresa trabajando muchísimos años y yo en ese momento estoy liderando toda la parte de formación desarrollo de equipos estoy haciendo la comunicación interna de la compañía y la selección de personal con lo cual bien estupendo claro a mí me decía Neva tenemos que buscar una compradora para la línea de moda juvenil eso lo hacía yo es que no os lo imagináis buscaba en este caso pues hombre mujer con una alta capacidad de negociación con esta titulación básica apasionada por el mundo de la moda no sé qué no sé cuántos me hacía un perfil y seleccionaba la gente capaz de negociar con los chinos en inglés me hacía un perfil yo conocía los cuarenta y tantos perfiles que teníamos en la compañía igual seleccionaba a una compradora como seleccionaba a una modelo de manos como seleccionaba un controler para marketing o una persona para finanzas era un trabajo rico porque eran muchos perfiles y yo la verdad es que me divertía muchísimo y claro tantos años en la misma compañía pues al final estupendo pero resulta que la empresa donde yo trabajo tiene que pasar en un espacio muy corto de tiempo a vender del catálogo a internet o sea un viraje y un cambio de línea estratégica de negocio espectacular porque como podéis imaginar no es lo mismo vender por catálogo que vender por internet entonces la compañía contrata a un nuevo director de marketing que me llama a su despacho y me dice tú eres la de selección de personal sí, sí, yo soy venga, vamos a mantener porque vamos a montar un equipo nuevo para lanzar el tema online y tal y cual y yo me fui con mi libretica a la reunión con el de marketing y me dice no te preocupes no te preocupes mira búscame un analista web un traffic manager un especialista en SEO un responsable online dice y luego ya cuando ya hayas encontrado estos buscaremos a un a un community manager os lo digo y no me da vergüenza decirlo o sea hace tres años o tres años y medio os puedo asegurar que estas posiciones solo las conocí al señor que me las pedía no, no esto es así yo las apunté en la libretica como os decía antes que ni escribí bien los nombres salí de aquella reunión me fui a mi departamento y les dije a mi equipo de trabajo les dije ¿qué tal con el nuevo director de marketing? digo ¡uh! fantástico tío con unas ideas innovadoras tremendas por cierto me voy a mi casa que no me encuentro bien y me fui a mi casa me fui a mi casa sabiendo desde ese mismo momento disculpadme sabiendo desde ese mismo momento que yo había perdido mi empleabilidad en la empresa que yo no era la persona que mi empresa necesitaba para cubrir esas vacantes porque yo no sabía que era eso no sabía nada no sabía ni por dónde empezar las rodillas me hacían así porque yo dije tendré que explicarles que no me veo capaz de además este equipo montarlo en dos meses y medio no os lo perdáis porque claro si me dicen no esto es a un año las temblas no me temblan tanto me hubieran temblado algo pero no tanto pero claro a tres meses y medio vista con un proyecto de carácter estratégico total con la multinacional detrás apretando pues bueno a mí me quedó el sueño yo estuve un par de meses os lo digo de verdad que no acababa entonces ¿qué pasó? ¿qué hice yo? lo que hacemos cualquier persona que trabaja en una empresa le encargan un proyecto y no sabe por dónde empezar llamé a las consultoras ¿no? mira es que necesitamos esto y ellos me decían ¿eh? ¿qué necesitas? ¿qué? nadie 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 había trabajado estos perfiles todavía en España nadie hasta que encontré a alguien a quien se lo voy a agradecer toda mi vida que me dijo no Eva sí estos perfiles tal me dio una referencia de una gente de Estados Unidos que los estaba trabajando empecé a informarme tal 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 y me dijo estos perfiles están en las redes sociales y yo dije ¿dónde? ¿dónde? dice en las redes sociales dice pero no en LinkedIn ¿eh? en LinkedIn solamente hay ahora mismo financieros y cuatro cosas más no están porque estos tíos en verdad son frikis es que yo ahora me río ¿eh? pero no me reía entonces ¿eh? me decía son frikis que han hecho estudios de marketing pero que además muchos son publicistas pero que además son unos frikis de las nuevas tecnologías porque claro el tema de del SEO y del SEM pues esta gente son esos locos de los motores de búsqueda y yo decía ¿pero qué me estás contando? me dice no, no estos tíos están en Twitter y yo dije ¿qué es Twitter? entonces llamé a una amiga mía que sabía que estaba en estos temas le dije me está pasando esto tengo que seleccionar en Twitter tengo tres meses y medio para montar un equipo y hice una formación de seis horas y me di de alta en Twitter y ahí fue donde empecé yo entré en Twitter y no se lo digáis a nadie por pura necesidad porque tenía que buscar ahí el 24 de marzo de 2011 aterrizo en Twitter ¿qué pasa? que claro en el momento en el que aterrizo yo en Twitter no tengo cero seguidores cero entonces ¿cómo voy a buscar a alguien? porque si publicito aquí que estoy buscando a un analista o a un traffic manager no me va a contestar nadie bueno pues ya me la sirve de ello muy mucho para buscar los handstand y para buscar a las empresas de selección que ya estaban operando dentro de Twitter pero es que o era Twitter o no era nada porque no estaban en ningún lugar más ¿qué pasa? que claro en ese momento de tu vida te das cuenta de que tu empleabilidad puede temblar en cualquier momento por eso no podemos vivir nunca confiados porque las cosas pueden cambiar y de un día para otro si queréis ser verdaderos profesionales tenéis que estar siempre pensando en un poquito ¿no? en un poquito en el más allá y aquellas cosas que os van sonando que intentad investigarlas y demás porque si yo hubiera sido más curiosa yo hubiera estado menos acomodada de lo que estaba yo no hubiera pasado este trance ¿no? no lo hubiera pasado en el mismo momento que entré en Twitter que a mí me cautivó una vez cubrí las posiciones que logré cubrirlas ¿eh? conseguí el objetivo me di cuenta de que se había abierto delante de mí un universo o sea una cosa espectacular pero también sabía que tenía que trabajar mucho para conseguirlo y esta es una de las ideas que quiero que os llevéis hoy o sea si queréis trabajar la red tenéis que trabajarla desde el convencimiento y desde la tripa y hacerlo lo mejor posible porque si no no sirvió absolutamente para nada la gente muchas veces me pregunta pero bueno Eva ¿y tú cómo has ido creciendo en la red? pues así de sencillo o sea he seguido y quizá que de un poco exagerado a quien me levanta la piel cuando digo esto quiero decir he seguido a personas que me aportan que me aportan y que me enseñan hay que ser muy humilde en la red muy 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 humilde o sea en el momento en el que vas de inflado y que la gente no te lo perdona y te deja a un lado o sea tienes que ir de humilde yo tengo muy claro bueno yo tengo que ir de humilde siempre porque seguramente yo sé muchas cosas pero seguramente siempre hay personas que saben muchísimo más que yo y que me pueden hacer mejor apoyar agradecer animar si estás en las redes sociales tienes que tienes que tienes que interactuar con la gente tienes que lograr el engagement este famoso del que se habla ¿vale? importantísimo alégrate de los éxitos de los demás importantísimo si estáis en la red y tenéis un amigo que lanza un blog felicitarlo delante de toda vuestra comunidad ayudarle a que ese blog salga hacia adelante cuando os enteréis que un compañero vuestro se va a Perú a dar una conferencia díselo públicamente Eva a hacer las Américas estupendo ¿no? es bonito es tu comunidad y ser auténticos sobre todo en las redes sociales tenéis que ser auténticos lo que sois porque si no esto os lo puede desmontar alguien rápidamente si a mí cuando me preguntan cómo he podido crecer en la red les pongo esta frase fantástica porque es la única manera la única manera de hacerlo la única manera mirad la gente que está en la red de forma egocéntrica para vender solamente sus servicios o lo que le está pasando a él acaba cayendo en el olvido acaba cayendo en el olvido no puedes estar en las redes sociales para hacer autopromoción porque la gente se raya aquí lo bueno es que por ejemplo yo diga el día 16 de septiembre estaré con en la universidad del pacífico y me voy a dar una ponencia allí y que la gente y eso Karen lo ha visto en mi twitter felicidades eso es lo bonito de la red que la gente se alegre porque tú has hecho lo mismo por los demás es la única manera de construir esa comunidad claro entre una red entre otra en otra en otra llega un momento que dije no sé si conocéis alguien a Lloriento que es un tuitero español muy salado que habla de temas de empleabilidad y que si estáis buscando trabajo y queréis buenos consejos tendríais que seguirle arroba Lloriento y Lloriento un día emitió un tweet que decía sin un blog eres eres como un bueno como un homeless ¿no? todo el día tirado en la red sin compartir ni generar contenido a mí me dio mucho que pensar en ese momento fue cuando decidí lanzar mi blog y bueno es un blog que está funcionando de maravilla donde yo escribo un artículo mensual porque no tengo demasiado tiempo para más pero si a mí me preguntas ¿qué es lo que ha traído a mi vida del blog? pues mira lo más bonito que el día que lo fui a construir yo que soy cero tequi soy ya un pelín friki pero cero tequi puse en mi twitter a los cuatro o cinco amigos que yo sabía que eran buenos en esto y entre los siete a través de un google doc construimos mi blog en una tarde eso es lo bonito de este blog que está construido con personas que me han ayudado de manera altruista a hacerlo porque les emocionaba la idea de que yo algún día pudiera escribir en él y compartir mis ideas son importantes las visitas al blog a ver no os voy a engañar cuando emites un artículo y tiene seis mil visitas en un día pues te hace ilusión pero eso no es lo bueno lo que me gusta a mí de mi blog es que como yo toco temas muy sensibles de temas de gestión de personas y de recursos humanos se generan muchísimos muchísima conversación en los comentarios y eso es lo que a mí más me gusta especialmente de mi blog ¿qué más me ha dado? pues bueno clientes porque los blogs dan clientes amigos porque tú escribes en un blog sobre un tema y luego te llamo a una empresa y te dice pues mira esto que has explicado en el tema mira por poneros un ejemplo uno de mis artículos más leído es el que hablo de cómo construir el entorno personal de aprendizaje lo edité un lunes y el martes me llamó una multinacional y me dijo quiero que vengas a poner esto en marcha en mi empresa si yo no tuviera un blog y hubiera escrito ese artículo esta oportunidad de trabajo no me hubiera llegado jamás cosas que os pasarán a medida de que vayáis creciendo en la red hay que tener muy controlado muy controlado el tema del ego como dice mi amigo Francesc Grau estás a un clic de perder la intimidad es decir y la reputación una marca personal que te puede haber una marca profesional emergente que te puede haber o sea que te ha costado un montón de trabajo construirla tal por un mal comentario por una mala historia se te puede ir al traste rápidamente ¿qué pasa? que cuando tú vas creciendo en la red hay gente que lo lleva muy bien y hay gente que no lo lleva también y se originan envidias y pasan estas cosas ¿no? entonces no pretendáis nunca gustar a todo el mundo porque eso es imposible ni perdáis un minuto de vuestra energía en gustar a alguien no lo hagáis habrá gente que será vuestros fans y habrá gente que no lo será no pasa nada hay que saber gestionar las envidias yo he sufrido alguna poquitas pero alguna porque nadie entendía como yo en tres años había logrado tener tantísimos seguidores y más en un mundo que es el mío que es un mundo más agrio ¿no? porque si tú estás en social media perfecto pero si estás en recursos humanos es como más entonces no pasa nada hay mucha rivalidad entre los que llegaron a Twitter hace cuando empezó por ejemplo y los que han llegado después mirad yo cualquier persona sea joven o más mayor que llega a Twitter arrasando en la red para mí eso es un regalo porque es gente que viene a aportar cosas nuevas y que que no que hay que gestionar bien esto que no pasa nada que internet es muy grande y en internet cabemos todos y que cada uno tiene sus posibilidades ¿vale? y bueno y luego está el tema este ¿no? que resulta que por una cifra que te otorga una herramienta que se llama cloud si es superior a 70 resulta que te conviertes en un influencer ¿habéis oído hablar de los influencers? las marcas ahora pues a personas que teóricamente tienen opinión y que cuando dicen cosas las otras personas les hacen caso pues las intentan captar para que hablen de sus marcas ¿vale? pues esto también hay que saber gestionarlo porque claro a mí me llamaba una marca de utensilios de cocina y me dice Eva pues tú que tienes muchos seguidores ¿a ti no te interesaría? pues le digo no porque a mí me ha costado muchísimo construir mi comunidad y no estoy dispuesta a perderla por estar envenenándoles con un tema de tu marca que a mí pues como que me da igual ¿vale? entonces hay que hay que tener un poquito un poquito de ojos ¿qué te trae la red? pues la red os puede traer muchísimas cosas a mí me las ha traído me ha traído personas no sé antiguamente yo si quería si quería saber algo por ejemplo de liderazgo iba a un evento donde siempre hablaban los mismos de liderazgo y tenía que esperarme allí con un poco de suerte si no era muy vivo lograba hablar con él ahora no ahora trabajo con gente que trabaja en liderazgo y estoy al lado de ellos o sea es que este mundo es enorme es una fuente inagotable de aprendizaje es que yo soy muchísimo mejor desde hace tres años en todo es que mi discurso gana mi empleabilidad todo todo gana todo gana porque es un mundo en el que tú te vas metiendo y cada vez bueno cada vez es peor porque te das cuenta que te faltan más cosas por aprender pero al menos estás poniendo remedio me ha dado pues bueno yo estoy hoy aquí por esto os lo decía al inicio de la charla a mí me invitaron por primera vez a dar una conferencia en Sevilla en un congreso de empresa y social business 2.0 para hablar de recursos humanos 2.0 me contactaron por Twitter y eso fue en mayo de 2011 y no he parado no he parado de dar conferencias por Europa por España y esta es mi primera conferencia en Latinoamérica esto me lo ha dado la red colaboraciones la red me ha dado una huella digital que si no fuera por la red yo no tendría el tattoo es de mentira era una pegatina aún no me he vuelto tan loca como para tatuarme el pajarito ¿vale? no, no lo aclaro porque luego había en una de las conferencias saqué esta imagen y hubo gente que tuiteó ¿no? dijo la collado se ha tuiteado el pajarito en el hombro no era 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 os lo decía antes no somos nativos digitales yo lo sé perfectamente porque de otras cosas tengo un hijo de 16 años maravilloso que lo es y que lo lleva ya con sanguíneo pero si me considero una adoptada digital a fecha de hoy y eso es algo que yo he conseguido en tres años y que probablemente muchos de vosotros que sois muchísimo más jóvenes ya lo estáis consiguiendo pero mi verdadera ilusión será que dentro de un año yo ya me considero una residente digital ¿qué quiero decir con esto? que haya logrado tener todo esto tan interiorizado que no me supongo un esfuerzo continuo el tener que estar ahí o sea que lo tenga 100% integrado yo creo yo creo que lo que lo voy a conseguir y esta es mi filosofía en la red si lo que sabes y aprendes no lo compartes ni difundes ¿de qué vale? es como en la vida o sea comparte coopera comunica ayuda porque eso le da sentido a tu marca personal lo demás es aparecer por aparecer y estar por estar y muchísimas gracias que habéis aguantado estoicamente muchísimas gracias y aquí estoy para cualquier pregunta que me queráis hacer hay unos micros y bueno gracias gracias hay una duda por respecto de las redes sociales en el Facebook por ejemplo teníamos este tema de que cualquier persona podía postear una foto tuya que podría ser no muy conveniente para tu imagen eso ahora sé que está controlado entonces en ese sentido lo que me llamó la atención fue este tema de gestión de envidias que mencionaste ¿cuál sería la opción ante un comentario negativo que tuvieras en redes sociales? no sé eliminarlo dejarlo ahí nunca 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 si no sé como tienes gente que te apoya hay gente que va en contra si alguien pone algo negativo imagino yo que los que te apoyan saldrían a responder y los que no también entonces ¿cómo gestionas eso? porque eso también va a decir mucho de ti en el momento en que tú estás en redes sociales tienes un blog estás expuesto a cualquier tipo de crítica no constructiva que es como me gusta llamarlas a mí hay troles hay gente que se dedica única y exclusivamente a tocar como diríamos en España las narices y las toca bien quiero decir lo hacen bien ante una cosa así jamás borrar un comentario porque de la misma manera que tampoco recomiendo nunca borrar un tweet o cualquier cosa que hagáis porque siempre hay alguien que lo ha captado entonces cuando se dan cuenta de que lo has borrado es peor todavía ¿vale? eso es tan sencillo como que tú le rebatas el argumento sobre la crítica que te está haciendo y lo hagas de una manera inteligente no hay más no hay más y hay momentos en los que debes decidir no contestar sobre todo cuando esas críticas son anónimas que es la mayor parte de las veces porque las críticas duras y jorobadas vienen de anónimos pero así dejarlo así ¿cuál es tu opinión acerca del loss placement? ¿de loss placement? sí tú mencionaste el 80% de oportunidades laborales se publican en la red sin embargo hace poco leí un artículo donde me decía lo contrario lo decía lo contrario de que las oportunidades y las mejores oportunidades no se publican entonces hay que hacer un outplayment obviamente te dice explota es que no se publican me he explicado mal no se publican se buscan en la red ok pero digamos el outplayment es un trabajo que te dice explota tu red tu red de contactos pero es más un trabajo diría yo de campo en un face to face donde tú digamos buscas un relacionamiento ¿cómo se maneja esa combinación de redes outplayment? hombre seguramente tu red de contactos cuando tú recurres a los outplayments porque estás buscando trabajo y lo que tú quieres es optimizar tu red de contactos para que un contacto te lleve a otro te abra puertas etcétera claro cuando tú haces un ejercicio de outplayment el primer día te dicen haz una lista de todas aquellas personas que hay en tu vida que te ponen a llevar en contraempleo que esto es el primer ejercicio que se hace claro si tú haces esa lista con la gente que tú conoces de tu mundo normal igual te salen con un poco de suerte 10 o 12 personas y de las 10 o 12 estás dispuesto a pedírselo a 3 realmente porque a los otros te da como vergüenza si tú tienes una presencia virtual esa lista puede ser infinita infinita con gente que tú has intelectual que has conocido que has conocido en un congreso que has conocido en un evento que no sé qué que te has seguido en no sé qué te acuerdas del grupo de LinkedIn es que es es espectacular la diferencia es que no es medible es espectacular o sea el mundo de conexiones que tú tienes en las redes sociales no hay nada nada en este mundo que lo supere nada nada hola Eva ¿qué tal? ¿cómo estás? aquí abajo ay que no te veía perdona es que con los focos ¿cómo estás? buenas noches muchas gracias el tema de gestión de marca personal y la gestión de la marca de empleador se integran de una forma muy compleja cuando precisamente uno forma parte de una empresa nosotros por ejemplo a mí me toca que en la maestría que estaba participando que a mí me conocen más por el nombre de la empresa en la que estoy porque me tocó hacer una exposición sobre la empresa en la que participaba ¿no es cierto? pero ¿qué tanto eso puede favorecer o desfavorecer digamos a la marca personal? este es un tema que preocupa tanto, tanto, tanto que yo tengo una conferencia especial dedicada a este tema que se llama la delgada línea entre la marca profesional y personal es decir claro yo por ejemplo salgo al mundo como Eva Collado Durán que es mi nick pero lógicamente yo tengo una empresa que está detrás entonces tú tienes que elegir en cada momento si tú sales según según que redes como tú te manifiestas si la marca que te ha contratado te ha contratado bajo el concepto de social networker es porque quiere que lo pongas en todos los lados que tú salgas como marca si resulta que tu marca está muy asociada a esa marca de trabajo estás teniendo un riesgo grande porque el día que tú te vas de esa marca se ha ido el de Siemens o se ha ido el de porque no saben ni tu nombre ¿vale? entonces lo que hay que hacer es un poco discernir es decir hay que encontrar un tiempo para tu marca y un tiempo de lucimiento propio y hay que hacerlo con mucho cuidado amigo porque hay empresas que se lo entienden como una deslealtad hacia la marca hay una delgada línea es que claro esto me da para otra conferencia y estáis muy cansados pero hay una delgada línea tienes en Slashare o sea tienes un vídeo mío hablando de este tema en Twitter que lo puedes encontrar entonces ahí yo te hablo de primero rápidamente hay tres focos importantes uno cuando tu marca personal te antecede otro cuando tú estás en una empresa normal donde llevas muchos años trabajando y de repente empiezas a brillar y nadie lo entiende y entonces te critican hasta por tuitear y por eso porque recuerdas la parte analógica y entonces hay que encontrar el equilibrio y hay formas de encontrarlo busca la delgada línea entre marca personal y profesional y te lo explico ahí porque son 45 minutos más que os queréis ir a dormir supongo a alguna hora gracias felicitándote Eva por tu conferencia el año 99 publiqué aquí en la Universidad del Pacífico un caso llamado marketing o cultura que estaba en una selección tomo 9 de casos de Isabel Miyashiro Miyashiro para referencia en la cual yo planteaba si realmente era necesario hacer marketing o bastaba con uno solo producir en el año 2002 marketing o producir marketing o cultura es el caso de una empresa que no se dedicaba a hacer publicidad sino se dedicaba a invertir en apoyar cultura en publicaciones y otras cosas y no necesitaba digamos hacer mayor campaña de sorteos u otras cosas en el caso del marketing personal esto podría aplicarse de esa manera yo recuerdo el año 2012 estaba en una mesa de un gabinete de ministros y estaba pidiendo algo estaba muy bueno no tenía un cargo muy alto estaba pidiendo algo y no me hacían caso y en eso un viceministro le dice a un ministro oiga escúchalo a este señor porque si lo buscaba en Google le he encontrado 400 publicaciones y yo a ese momento no tenía ni idea que estaba en Google entonces a partir de ahí empecé a ordenar mis cosas pero digamos y cuál es el equilibrio digamos entre el empezar a marketearse por así decirlo lo cual puede llegar a ser inclusive a veces un poco ofensivo y el producir directamente contenidos en la web a ver el marketearse o la autopromoción cada vez está más penalizada la gente no está por esta labor entonces yo soy de la opinión que de cada 10 tweets que tú emites por ejemplo poner uno de autopromoción uno el autobombo está muy muy mal catalogado muy mal catalogado yo 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 y de hecho yo lo hago de tal manera que yo por ejemplo comparto por ejemplo mi autopromoción de venir aquí hoy ¿vale? es una promoción muy grande para mí porque te vas a un país latinoamericano cruzas el charco como decimos en España no sé qué estás con un auditorio con 300 personas esto es una cosa fantástica para mi caché profesional yo no lo he publicitado pero sí he tenido los mecanismos para que eso se publicitara hay que echarle mucha inteligencia a esto porque si no al final la gente se agobia por eso esa gente que solo marquetinea sobre sí mismo cae en el olvido cae en el olvido hay que encontrar un equilibrio eso es como cuando tú te das cuando tú aceptas a alguien en LinkedIn y te contesta gracias por aceptar mi solicitud de amistad yo me dedico a no sé qué y vendo no sé qué y vendo no sé cuántos yo en ese mismo momento me lo quito de encima le pongo chin te vas de la casa abandonas la casa haces el equipaje no te quedas en mi LinkedIn porque me parece una frivolidad y una falta de educación tremenda que el primer día me estés endosando tu producto lo que hay que hacer es encariñarse con la piedra como dice mi padre si tú quieres que Eva pruebe tu producto invítala a un evento dile mira vamos a sacar esto y solo se lo voy a enseñar a cuatro o cinco personas te gustaría verlo venga hay que echarle inteligencia y hacer sentir a la persona que tú quieres vender algo sentirle venderle una experiencia hacerlo sentir especial pero a mí una traco así a mano armada le digo hasta luego Lucas no sé si te he contestado pero hay que ir un poco ¿sabes? como como buscando el equilibrio y además tú ya sabes a quién puede esforzar más la máquina y a quién no pero ante un público desconocido mi consejo es dejar que publiciten los demás por ti y es difícil que esto pase porque pero es dejar dejar o encontrar los mecanismos por acá ay perdona es que de verdad que un poco aquí me está matando es que nos veo bueno mucho gusto Eva mi nombre es Andrea Nalbarte yo actualmente veo temas de capacitación y desarrollo y hace unos meses estuve en un proceso de evaluación para trainees para la consultora en la cual laboro considero oportuno como parte de la primera semana de inducción brindarles un taller de marca personal porque creo que parte de la empresa también debe ser que estos chicos que ingresan a formar parte de esta marca profesional puedan también manejar su aspecto personal la pregunta era ¿cómo? digamos ahorita a través de la exposición es ¿podría esto considerarse o jugar una puesta en contra de pronto de lo que hace la organización? me explico mejor si estas personas venden su marca personal o se hacen más conocidos ¿podría yo perder la empleabilidad de este grupo que está ingresando recientemente a la organización? porque más bien les estoy dando herramientas para que sean más empleables fuera es que me encanta que me hagas esta pregunta o sea yo estoy un poco cansada de oír hay que retener al talento las organizaciones no se puede retener ni a un perro que si el perro se quiere ir para allá lo tendrás atado pero cuando le sueltes la cuerda vamos se va a ir y no lo vas a ver nunca más no es retener talento es enamorar a la gente por proyecto hacer que se quieran quedar contigo ¿vale? esas empresas que sufren porque sus empleados tienen marcas personales fuertes son empresas que acabarán muriendo por el camino no se puede ir con esa reticencia ni con esos miedos es como antiguamente cuando contrataban a un abogado dentro de una organización y el director general le decía no, esto no lo vamos a hacer así hombre, pero si la ley lo marca no, esto no lo vamos a hacer así ¿para qué me has contratado? pues esto es exactamente lo mismo en esta conferencia que le comentaba a él hablo de este tema también o sea, es muy complicado porque sí que es verdad que cuando tú tienes a empleados con una marca personal muy potente si te portas mal con ellos te pueden poner a caer de un guindo la red por eso este tipo de empresas lo que hacen es primero de todo quiero que sepáis que no todo es tan mágico ni tan bonito es decir las empresas están contratando a gente con marcas personales tal pero esa gente está firmando contratos blindados ¿me estoy explicando o no? de que según qué cosas no se pueden publicar en la red social ¿qué están haciendo las empresas? apuestan por estos perfiles pero hacen un decálogo ético de utilización de la red a todo hay que echar la inteligencia porque las empresas también tienen que protegerse muchas gracias Eva es como se está solucionando yo he elaborado unos cuantos códigos éticos de estos y al final la gente lo que tiene que hacer es apostar por la apertura total de este mundo dejar que los empleados tengan marcas personales buenas y de retener nada el bueno se acabará marchando si tú no eres suficientemente bueno como para enamorarlo ya está no hay más ¿qué tal? ¿cómo estás? hola y yo encantada ¿y tú? bien ¿qué es lo que o sea veo que tú por ejemplo estás solo en recursos humanos bueno lo que dices que estás en Twitter pero ¿cómo se vería? o sea ¿empiezas a promocionarte y por el otro lado te quedas a cabo? ¿cómo te mueves? yo eso lo solucioné rápido ¿por qué? porque es verdad que estoy más posicionada en recursos humanos por mi carrera profesional pero yo pensé de todo cuando me marqué aquel objetivo de marcar personal dije bueno Eva tú de todo lo que se mueve en el mundo que es lo que más te gusta yo siempre he pensado que si no me he dedicado a los recursos humanos me hubiera dedicado a la venta y al marketing porque me apasiona el marketing y de hecho todo el marketing lo he aplicado a la gestión de personas siempre porque recursos humanos tienen que vender también al cliente interno entonces dije esto y luego me gusta mucho esto de las nuevas tecnologías entonces mi mismo blog la presentación es gestión de personas marketing y nuevas tecnologías yo me abrí los tres palos del flamenco como decimos en España entonces nadie me puede culpar en un momento determinado de ir hacia un lado y hacia otro por eso os digo que es muy muy importante establecer el objetivo de cómo quiero entrar te voy a contar un caso no os voy a decir el nombre de la persona porque es muy famosa pero él es una persona súper bien posicionado en el mundo de la banca pero es una persona que es un apasionado del running de estos que corren todo el día tipo Forrest Gump como digo yo y es tan bueno es tan bueno en running que hay una compañía americana que lo ha fichado y tal y ahora él está hablando de su empresa y de la empresa de running y lo ha conseguido ha conseguido unir esas dos cosas entonces tienes que tener muy claro muchas veces nos pasa nuestras pasiones son muy distintas tú puedes ser una financiera extraordinaria y encantarte el mundo de la cocina pues en tu bio de twitter me dedico a las finanzas y en mi tiempo libre la cocina llena mis espacios cuando yo lea tu bio no me extrañara ver una receta de cocina y diré mira la financiera hoy no se ha cocinado un pollo la chilindrón y hasta te humaniza y es bonito y te ríes el problema es cuando vas de una única cosa y publicas de todo menos de lo que dices que vas es ahí donde te cargas la marca personal pero ábrete el espectro yo me lo abrí a tres palos y ahí me cabe todo Eva buenas noches Lenin Valdivieso hola un tema importante en Perú es el tema que las empresas no abren las redes sociales a sus colaboradores hacer lo que hice yo y no me echaron de casualidad le dije si no abrimos las redes sociales a la organización esta empresa morirá antes de un año el director general se quedó con los ojos así como muy abiertos y le dije pero vamos a ver uno de los problemas más graves que hay en las organizaciones hoy en día es que conviva las diferentes generaciones resulta que yo quiero a un talentoso que tenga talento propio y talento social que además me traiga este nuevo aire de tecnologías ¿cómo vas a coger a un millenial que es el perfil este que tiene un mundo de conexiones en la palma de su mano en un smartphone y que vive conectado y que consulta las redes sociales ya en pijama bueno yo también pero ¿cómo le vas a decir a este chaval o a esta chica que va a ir a trabajar en una empresa que es un búnker porque en cuanto llegue tiene que dejar el móvil en la puerta y no hay conexión a las redes sociales es la muerte supina de las organizaciones Lenin el problema es que la gente asocia el estar conectado a las redes sociales con falta de productividad con deslealtad y con un montón de cosas más incluso cortan las redes sociales no en internet no 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 primero porque le supone un coste segundo segundo porque bueno pues porque tienen a la gente conectada en tiempo real en el mundo hay mucha gente de mente muy cerrada muy cerrada cada día menos gracias a Dios y al final acaban entendiendolo ahora de la misma manera que te digo esto también hay que educar a los colaboradores a los empleados a que sepan que tienen este mundo abierto y que tienen que hacer un uso responsable porque claro si yo paso y la persona que me ayuda está colgada en el Facebook todo el día también le diré oye aquí ¿qué es lo que está pasando? a ver te quedas en tu casa yo eso lo demostré empíricamente Lenin y fue una vez que tuvimos un problema de distribución en mi empresa habían habido unas nevadas muy grandes en España y había un tramo de carretera que un camión uno de nuestros camiones tenía que pasar no sabíamos el estado no había manera y yo le dije al director general digo ¿tú quieres saber cómo está ese tramo de carretera? ven conmigo yo emití un tuit diciendo ¿alguien puede darme información sobre el tramo de carretera tal tal? ¿sabes cuánto tardó en llegar la respuesta? ni cinco minutos Lenin estas cosas a veces hay que demostrarlas andando las operaciones las operaciones estas que son extraordinarias y que hacen los médicos están tuiteando las operaciones para que el resto del mundo igual hay operaciones que se hacen de manera simultánea en diferentes países de un trasplante de algo que es extraordinario o lo que sea y se están tuiteando y hay miles de estudiantes de medicina que están viviendo eso en directo y se están colgando las fotos de la operación en Twitter es que renunciar a esto renunciar a un mundo de conexiones y a un mundo que te puede acercar a cualquiera en cualquier minuto es un atraso tan grande que yo es que cada vez que me dicen esto me desespera esas empresas con esta mentalidad morirán Lenin morirán porque nadie querrá trabajar ahí y se acabarán los cuatro de siempre hasta que tengan que cerrarlo hola Eva buenas noches ¿qué recomendarías desarrollar o invertir más nuestro tiempo invertir nuestro tiempo en desarrollar nuestras habilidades en los en estos bueno en esta tendencia que es el Twitter o medios sociales virtuales o en las relaciones interpersonales y te pregunto esto y lo voy a vincular con el tema de empleabilidad ya que estoy en gestión humana y mira si me llega un candidato que haya tenido pues mil publicaciones pero sin embargo no tiene las competencias para asumir una posición de liderazgo lamentablemente le voy a tener que se prepare más y bueno los que estamos y los que estamos en recursos humanos en gestión de personas sabemos que esto demanda de un tiempo demanda de mucha dedicación veo la fortaleza de trabajar en medios sociales virtuales en la red porque porque sí me parece que es una fuente de reclutamiento adicional tanto para el que busca como para para el que está este está buscando un empleo pero esa es la gran pregunta probablemente el Perú esté en proceso de es un país en vía de desarrollo y todo nos ha llegado de un momento a otro este como una lluvia de meteoritos tenemos opciones por todos lados pero necesitamos tomar decisiones entonces ¿qué recomiendas tú? en todo caso yo si si tú hoy te vas de aquí pensando en que debes integrar las nuevas tecnologías en la gestión de personas yo me voy para España súper contenta entonces tienes que estar ahí tienes que estar ahí y te diría más si yo me vengo a trabajar a Perú mañana empiezo a guerrear como la primera y soy la primera que habla de este tema si es que aquí no se habla aquí los que os dedicáis a la gestión de personas lo tenéis mejor que muchísima gente porque hay mucho por hacer y porque estáis en un país emergente que está construyendo en todas sus calles es eso y respecto a la pregunta anterior de las competencias lo de las redes sociales está muy bien siempre que la persona cumpla perfil esto nunca va a sustituir a una competencia es decir tengo dos candidatos que me reúnen todas las competencias y uno de ellos además tiene talento social me quedo con el que me dé las dos cosas pero lo primero es el perfil que la persona encaje que tengamos conocido ojo eh esto te da más valor a la hora de la empleabilidad pero no te asegura si no tienes lo otro gracias gracias por vuestra atención estamos a un clic en todas las redes sociales yo solamente os digo eso ¿vale? que emoción que emoción